Un día más aquí en Alexandra a las 12. ¡Buen provecho! ¿Saben qué quiero en este momento? Respirar. Cogerlo con calma. Inhalar. Y exhalar. Bajar revoluciones. Porque sí, esto es como con, ¿verdad? Esto es show y me pone esa música. Que esa es la música con la que me gusta a mí arrancar el show. Con música... ¡Ve, vamos arriba! Pero a veces uno tiene que hacer en la vida pausas. Respirar, inhalar, exhalar. Hay mucha gente aquí que si usted escucha murmullos, es que hoy está el panel picoso, rabioso. Eso están unos a favor, otros en contra. Yo te digo, hoy voy a tener aquí la casa de los picosos. ¿Sí? Es la casa de los picosos. Pero, o sea, llevan... Yo maquillándome. Llevan media hora peleando. Ya mismito ustedes lo van a ver porque con lo que venimos es candelita pura. La casa de los picosos. Miren, yo les voy a hablar de algo que me pasó a mí hace mucho tiempo. Para el 2015, momentos difíciles y muy activos en mi familia. Acuérdate que en el 2016 fueron las elecciones. O sea, en el 2015 eso estaba, mira, candela. A mí me hicieron una operación de las cervicales. Porque a mí se me trancaba desde acá hasta acá. Era una cosa y un dolor increíble. Hay que aprender a ver cuál es la diferencia entre el dolor de espalda y un disco herniado. A lo mejor usted está sufriendo muchísimo por... No, y que se le duerme la mano. A mí se me dormía el brazo completo. Y tenía que hacer... Me dolía acá, me dolía allá. Pero una cosa puede ser un disco herniado y una cosa puede ser el dolor de espalda. Y hoy llega la quiropráctica y vamos a estar hablando con ella aquí en Alexandria a las 12. Bueno, ayer precisamente a las 11... Eran las 11 y 39, yo creo. Cuando dimos la noticia en vivo, la jefa de la Casa de los Famosos había anunciado que uno de sus habitantes ayer por la noche saldría de la competencia. Pues durante la gala de anoche nos enteramos que ese habitante era la divasa. Con razón que Maripilli en el posicionamiento del domingo decía, ¡Fridi Baza! Y yo decía, pero, pero, ¿Fridi Baza? ¿Por qué Fridi Baza? ¿Lo van a acusar de algo? ¡Fridi Baza! Maripilli como que lo había adelantado. Vamos a ver el momento cuando la divasa le anuncie a los compañeros que se va de la Casa de los Famosos. Ahí es. Recibe miles de ataques por cualquier bobería que haga. O sea, si él opina de algo de una manera positiva, le van a buscar Cinco Patas al Gato. ¿Por qué? Y entonces le empezaron a mencionar en las redes diferentes figuras de la Biblia. ¿Qué diría Jeremías? ¿Qué diría Marcos? Y él le dijo, dirían nada, porque yo no estoy haciendo nada malo. Pero el problema yo creo que no es el baile, ahí en ese caso. Yo pienso que el problema es las respuestas que él está dando, porque en cierto modo... Bueno, lo criticaron antes de la respuesta. Sí, pero que después cada respuesta se pone como un poquito pico a pico con ellos y empiezan a enviarle email y cosas y ahí que esté el problema, porque él, independientemente de todo, si es una persona que es ejemplo para otras personas, porque él es un cantante de música sacra, se pasa en el altar predicando, así que tienes que tener cuidado como te expresas, porque finalmente es un tema sensible. O sea, que peor la respuesta que el baile. Y para muchas personas, muy conservadores, ¿verdad?, evangélicos, el baile no está aceptado en su forma de vida, así que tiene que tener cuidado porque él sigue siendo una persona ejemplo para todos ellos. Sí, pero entonces también por defenderse también falla. No, pero en la mañana tú puedes defenderte y no tener que poner emojis y cosas que sean un poquito... Pero ese es el estilo de él, Marco Yaroide, siempre ha respondido a la duda de la cara. No, y no está mal, pero lo que pasa es que quizás por el tipo de personalidad que es él, que es un exponente de música sacra que te pasa predicando y toda la cuestión, pues requiere quizás un poquito de más cuidado para evitar que su testimonio se le va a dar. Ya saben, las personas religiosas no pueden usar emojis. No, ni bailar. Ni bailar. No, 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 usalo con cuidado porque, mira, yo que tengo de padres pastores que sé cómo están los señalamientos de esas personas que son líderes, es bien fuerte. Sí, tienen el foco encima. Hay que tenerle el cuidado, sí, porque realmente puedes desenfocarlo. ¿Y su señalamiento tiene gente que está rebajando? ¡Eh, eh, eh! ¡Exacto! ¡Margarita! Lo dijo Margarita. Oye, y hace como un mes él estuvo nuevamente en La Candela porque él hizo una entrevista con Alofoque y grabaron una entrada donde él se bajaba como de una guagua bien cara y entonces venían unos fanáticos y él empezaba como a empujarlos por las cabezas. Ese sí estuvo raro, la verdad. Ese fue yo ya decía. Pero lleva ya un par de meses haciendo cositas medias extrañas así. Pues hay que ver qué va a hacer con Margarita. Mire, antes de irnos, esto es viejo, pero como los de nosotros no son las exclusivas, échenme a usarla. No quería que... Dejarlo pasar por alto. ¿Qué ustedes piensan del DJ que en el juego de BCN le puso a Héctor Delgado hoy, antes Héctor El Fadel que estaba ahí en primera fila? Sácala, dale, usala. No le tengas miedo. Eso se pudo haber evitado. Claro. Porque a él lo invitaron para hacer la invocación antes del juego, él aceptó, si otro dice que no, a él le gusta el baloncesto, es seguidor de este deporte. Entonces, o se le chispoteó al DJ o, pues, no les importa. Ah, mire, está Héctor, de a comérmela, de a comérmela, de a comérmela. Exacto. Yo pienso que sí fue algo imprudente, pero él no puede eliminar su pasado. O sea, y también es una oportunidad para estar con la fanaticada y disfrutarlo. O sea, o lo menos no perrió. Yo creo que la expresión de él de que me sentí, ofendí, que él dijo como que le incomodó, que le incomodó y estaba cabizbajo. Es que también estaba, yo creo que más que la canción fue la reacción de la gente. Sí, que lo sé. Sabía que estaban ahí. Y yo creo que eso fue lo peor. Porque, pues, si pasa desapercibido, nadie sabe que él está allí, pues, chévere. Pero todo el mundo empezó como que a mirar. Yo creo que yo hubiera sido una de esas que es como que diantropusieron este éxito y fall, fall. Y bailaban, y bailaban. Claro, porque es parte de la generación. No creo que lo hagan mal. Es obvio que ahora Héctor tiene una vida completamente diferente y que él, pues, no cantaría eso hoy. Nada, hay gente que piensa que es imprudente. Pero cobra regalía por la canción cuando la suenan por ahí. ¿Cómo es? ¿Cobra regalía por la canción? Ah, pues, tú sé qué parte con la regalía. Sí, yo, por lo menos. María de una vete, yo soy tú, pero no. Ajá, la canto completa. Yo no me atrevería, frente a Héctor, las tengo en mi playlist, pero frente a Héctor no las canto. Don Omar y Wisin están en ese tema porque ese tema fomenta las armas. Eso es lo que pasa. Le pusieron en verdad la peor. Sí. Es que no es incómodo y se vale, así como el DJ ponela, no sé, alguien me dijo que creo que es una tradición aparentemente en el juego, como que hay un momento en que ponen esa canción, no sé qué cierto sea. Ah, bueno, pues hay que preguntar a Héctor. A ellos los consiguen a través de las redes sociales y nos vemos el miércoles que viene. Nuestro panel ficoso, al regreso de la pausa, ese dolor de espalda que te está dando. ¿Estás claro sobre lo que es? ¿Dolol de espalda? ¿Será un disco alñado? Hoy llega la doctora Alexandra Yarot y hablamos de eso porque eso empieza por aquí, te va a ir por aquí y te va por acá. No se vayan. ¿Estás listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía? Llega a Telemundo, el reality show más épico de la televisión hispana. Acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades. Vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar 200 mil dólares. Inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra. Únese al Club del Bacon con queso americano, lechuga, tomate, mayonesa y un jugoso y crujiente pollo empanado. Internacional Chicken Club. Solo en Burger King. Con ASC podrás solicitar la grúa y ASC se encarga del costo. Escoge ASC. Cuando se trata de salvar vidas. 911, ¿cuál es su emergencia? Cada segundo cuenta. Muevas a su derecha, por favor. Haz tu parte. No sabes cuándo sea uno de los tuyos, el necesitado. Las consecuencias pueden tocar muy cerca. Conductor, cede el paso a los vehículos de emergencia y dale paso a la vida. Tienes úlceras en los pies que no cicatrizan. Te podemos ayudar. Contamos con un grupo médico multidisciplinario que en conjunto con las terapias avanzadas nos ayudan a lograr el éxito. Llama hoy al Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica. 982-2200. La vida no se detiene cuando tienes diabetes. Glucerna Protein Smart provee 30 gramos de proteína para ayudar a manejar el hambre y Carb Steady que ayuda a minimizar los picos de azúcar en sangre. Glucerna. Vive cada momento. Si ya tienes tu boleto de programa Nueva Energía en Power Solar estamos listos para ti. Nuestro equipo experto en el programa Nueva Energía te acompaña en el proceso. Llama ahora al 787-331-1000 y asegura tu sistema hoy. Toma control de tu energía con Power Solar. El próximo sorteo de Powerball es presentado por Jack Pocket. Jack Pocket le permite participar en los juegos oficiales de la lotería estatal. Basta con que elija sus números y ordene su billete. Podrá ver su billete escaneado directamente desde la aplicación. Y reciba sus ganancias al instante. Visite jackpocket.com para descargar la aplicación y reciba su primer billete gratis. Jack Pocket. Millones al alcance de la mano. Las pastas de Subway vuelven en oferta. Pasta Pack por solo $7.59. Escoge una pasta más una bebida. Por tiempo limitado solo en Subway. ¡Tienes, compañeros! Prepárate para ser digitizados. ¡Sabehardá! OK TENES, compañeros! ¡Aquí! ¿Lo cuándote? ¿ working? ¿Infinance el poque? ¡Oh! ¡Lo cuándote! ¡Lo cuándote! ¡Lo cuándote! Supercoppe, está cubierto. ¡Guau! ¿Cómo estuvo usted bien, señor Hernández? Increíble. Y te tengo que decir, gracias por el descuento. Los clientes de T-Mobile como usted reciben una tarifa especial en todas las marcas de Hilton. Sí, sí, claro. T-Mobile. Sí. T-Mobile. En T-Mobile todos somos VIP. Presentamos Mayenta Status, beneficios premium de tus marcas favoritas. Solo en T-Mobile. Universal presenta el afamado musical Evita. Protagonizado por una de las estrellas de Hamilton en Broadway, la boricua Cherry Torres. Y junto a ella, Eddie Noel y Víctor Santiago, acompañados de un elenco de 26 artistas. En Bellas Artes de Santurce, boletos en bitex.com o evitalmusical.com. Produce Bass Entertainment. Te invita a Telemundo. Muchas, muchas gracias. De verdad, para mí es tan especial que tú hayas acudido a mi llamado de emergencia. Sí, mija, sí. Sí, mija, sí te lo digo. Cuéntame, Margot, ¿qué diablo te pasa ahora? ¿Cómo que? ¿Cuál es esa actitud? ¿Cómo que qué me pasa ahora? No, mija, no. No, mija, no. ¿Sabes qué? Que si te molesta tanto, pues no te cuento nada. Mija, instruye, también no me molesta. ¿Qué te pasó ahora? ¿Qué diablo te pasa? Es un decir, es un decir. Pero tú podrías ser un poco más empática, dulce, mostrar un poco más de interés, o sea, que se te note. Está bien. A ver, mi amada, respetada y admirada Margot, siéntete la confianza de contarme lo que es lo que te aqueja. No, mija, no. No, mija, no. Tampoco así, porque te oigas falsa. ¡Ay, ya, mira! ¡Acá la llave, ya, chícame! ¡Es que me la hinchas! ¡Acá la llave, ya! ¡No hablas! ¡No, chá! ¡No, chá! Tú vas a hablar, porque con esto que hay un alenchiri... Guarda eso, guarda eso, que no hay necesidad de eso. Pues, me la hablas. ¡Que estoy bien nerviosa! Estoy nerviosa con lo que te tengo que decir. Lo que pasa es... ¡Ah! Espérate un momentito. Espérate un momentito. Dale en contestar que de seguro es un alenchiri. Bueno, estrellas, ¿qué se puede llamar la palabra? La hincha suculenta, labio de menta, que no puedo hacer la menta. Y sabe, papi, que abrimos la tienda. Yo soy tu bombón de menta. Cuando Wilber me lleva, que a planca dice que echa mierda. Pero, Frankie, y los labios que a mí me tientan. Y si Vistos se pone... Está bien, ya... Bueno, dame lo que es inspirar y demás. Y es de Titi, ese saludo está como la gran Popella de Guille, un poquito más larga. Hello, Titi, bendición. Dios te bendiga, mamá. ¿Cómo tú estás? Ah, no, aquí un poquito va a tripear, Titi. Ay, no me digas qué huevecito te dejó. Nah, ese no me va a dejar a mí. Él está demasiado enchulado de mí, demasiado. Y entonces, ¿qué es lo que te tiene va a tripear? Bueno, pues que la divasa se fue de la casa de los famosos. Y por eso me puso tan y tan y tan va a tripear que... Acabo de sacarle fin el examen de historia. Les chilis. Les chilis. Esas son excusas baratas. Porque el examen lo anunciaron la semana pasada. Y divasa no dijo que se iba hasta noche. O sea, tú no estudiaste sin vergüenza. Claro que yo estudié, más, Titi, yo me lo embotellé todo. Pero cuando la divasa dijo que se iba, pues yo me tramué tanto y tanto y tanto que se me rompió la botella. Pero te repito que son excusas baratas. Hacho, Titi, deja de estar juzgándome, más, con tías como tú no hacen falta suegra, cheque. Mira, pero... ¡Tamba, qué día! Bueno, Margot, directo al grano, ¿en qué estamos? Bueno, pues Lencha, yo te pedí que sacáramos un ratito, un quality time, porque necesito hablar con alguien de algo muy, muy importante. Lo que pasa es que tú sabes quién es la... Y se da divasa, pero dejen la medasa. ¡Qué buena, eh! Qué bueno verla, qué bueno verla, qué bueno verla. ¡Eva! Igual, igual. Igual, igual. Oye, qué chévere está esa casa de los favoritos. ¡Ay, sí, mira! Está bien, bien chévere, pero... Bendito, me dio mucha pena con lo de la divasa. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Amelaza que no me lo toquen. ¡Ay, se me basa! No, es que ese no me lo toquen, que me lo dejen ahí tranquilo hasta el final. Es más, por mí, que se lleve a los 200 mil, Coco. Mija, y tú, ¿y tú? ¿Y tú a los 200 mil que se los lleve a Maripi? ¿Vas a Maripi o Patricia? ¿Cuánto vende patria? ¡Ey, ey, ey! Hasta ahí llegamos. Yo seré lo que tú quieras, pero vende patria jamás. Bueno, Eva, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que pasa es que resulta que estás apoyando a la negrura de Melaza. No, no. En vez de estar apoyando a Maripi o a Patricia. Pero lo que pasa es que estás distinto. Y en este caso, pues, yo me casé. Digo, en sentido figurado, aunque hubiera sido chévere el que fuera literal. Yo me casé con Melaza. ¡Ay, Dios mío! Es más, yo quisiera hacer a lana. Para darle de comer a Melaza. Bueno, bueno, ya, ¿saben qué? ¿Saben qué? Bien chévere y todo, pero ya está bueno de la casa de los famosos. Porque ahora vamos a hablar de la casa de Margola de Newport. ¡Huevo nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Ay, mira! ¡Está bien! ¡Mira, está tan querido, qué lindo está esto! ¡Mira, eso es esto! ¡Mira esa corredita! ¡Gracias! ¡Esto te sirve, Lencha, porque esto es como one size, que eso expande lo que tú quieras. ¡Ay, te quiero más bonito el negro! ¡Te lo puedes poner también aquí, si quieres! ¡Ay, gracias! ¡A mí me encanta el negro! ¡Está buenísimo, buenísimo! ¡Eso expande! ¡Espande! ¡Espande! ¡Ahí está! ¡Mira, Sandra! ¡Bien! 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 Estamos a punto de escuchar algo muy importante que Margola nos tiene que decir. ¡Ay, Dios mío! ¡Pues espérate! ¡Deja ponerme aquí cómoda! ¡Llegué a buena hora! ¡Nera, ¿go te gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La entretiende! ¡Ay, a ti te encanta estar bien conmigo! ¡Ay, bueno! Tienes suerte que ella se discreta y no nos viene para antes. Bueno, primero, primero que todo, tienen que saber que para mí no es nada, nada fácil dar este paso. No, mija, no. No, mija, no. Resulta que yo he estado haciendo un trabajo interno e intenso de reflexión y he llegado a la conclusión de que ya es hora de que Luzma y yo hagamos las paces. Primero llueve para arriba. Mija, y subúyete, eso es imposible. Es un momento, un momento. Perdóneme, Eva, y perdóneme, Lencha. Vamos a ser positivas. No, vamos a dejar esta negatividad. Yo creo que Margot y Luzma pueden hacer las paces, pero en otra vida. No, no, no. Yo creo que Margot y Luzma pueden hacer las paces, pero primero, como todas las cosas, es importante ir a la raíz, a la raíz de todo. A la raíz. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál? Etcétera. ¿Provocó esa enemistad? Bueno, pues, resulta que... Espera un momentito, un momento, Margot. Yo creo que lo más justo debe ser también que Luzma esté aquí porque no está bien uno estar hablando de alguien sin que la persona esté aquí. ¿Usted me entiende? Llamada por teléfono. Yo la llamo ahora. Llamada a Luzma. ¿Quién es una peseta? No, pues, está directo. ¿Está directo? Está directo. Ah, sí, me imagino que con el truquito... Bueno. Pero vamos a esperar a que llegue. Pero es que Luzma se tarda demasiado. Ay, Dios, mira. Dígame. Luzma, te tardaste demasiado. Me tardé demasiado porque me dijeron que viniera a reservar unas cosas con la espaventosa. Y yo estaba dándole el tiempo al tiempo a ver si se arrepentía. Tú ves, se los dije. Esto no iba para ningún lado. Luzma, por favor, solo por hoy, mire. Vamos a hacer algo para que Margot y usted intenten... Tienes ahí como un expectorante, Lencha. ¿Estás bien? Sí, como un expectorante. Yo tengo esta tranquileta por aquí detrás. Ya. Queremos que ustedes puedan profundizar sobre cuándo, cómo, por qué, cuál... Y todas las... Esa es verdad. ¿Verdad? Mediante el cual... Y el de estos empezó su enemistad... Ay, está bien. Lo voy a hacer porque Melina me lo está pidiendo. Pues siéntate, Nina, porque... Y voy a aceptarlo... Ay, estoy... Ay, 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 ay. Estoy... Estoy monda con el calor. Estás escaldada, nena. Estás escaldada. Estás escaldada. Tengo las berijas Prieta. Mira, déjame decirte... Prieta. Vela. Dice, Prieta también. Mira, voy a resolver las cosas con la espaventosa ahora. Habla tú primero, silla francesa. Ok. Pues... Todo comenzó en la escuela, en tercer grado. Dios, pero... Yo no sabía que ustedes habían estudiado juntas, Dios. Sí, muchachas. Se me dijo así. Lo que pasa es que yo me veo mucho más joven que esta. Esta está acabando, la vez que está acabando. Dígame, algo. Bueno, pues como les decía, todo comenzó en la escuela, en tercer grado. Yo estaba muy entusiasmada en mi clase de inglés. Aprendí a decir... ¡Puerto nuevo! ¡Puerto nuevo! Y desde entonces, Luzma empezó a acosarme gritándome... ¡Puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo! ¡Puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo! ¡Ya, ya, ya! Y fue en ese preciso momento que coloqué al Usma en la lista de las personas que yo le hago a la cruz. ¿Sí, mi hija? Sí, sí, sí. ¡Ajá! Ahora te hacen la santa, la mosquita muerta, la víctima, ¿ah? La víctima de esta historia, ¿ah? Se hace la víctima, pero mira, resulta que como Valgón no me soportaba, yo le gritaba, ¡Puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo! ¡Ah! Y ella decidió vengarse de mí. ¿Y cómo se vengó usted? Ok, 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 aguanta, estamos en la casa de los famosos para que esté llorando tanto. ¿Cómo se vengó usted? Ay, muchacha, llevo una bandeja de sanguichitos. No, exacto, ¿cómo se vengó Malgón? Llevo una bandeja de sanguichitos de mezcla al salón y no me dejó coger ni una sola. ¡Ay! Lo que se vengó arrancando fue Luzma. ¡Ay, gracias! ¡Al fin alguien con dos dedos de frente en toda esta parada! Sí, sí, sí. Bueno, ya fuimos a la raíz del problema. ¿Cuál fue la raíz del problema? Puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, puerto nuevo, los sanguichitos de mezcla picaditos en triangulito con los bordes también picaditos, ¿verdad? Pancito blanco, puerto. Yo creo que es momento de perdonarse. Luzma. 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 Yo, yo era una niña, yo no sabía distinguir entre el bien y el mal. La verdad que no fue mi intención dejarte sin los sanguichitos. ALGO. ALGO. YO SÉ QUE TÚ ERAS UNA NIÑA TAMBIÉN. ME ACUERDO COMO AHORA QUE ERAS CHUMBA, NO TE HABÍAS HECHO EL FUNDILLO EN COLOMBIA. Y YO TAMBIÉN ERA UNA NIÑA INOCENTA Y JAMÁS QUISO OFENDIRTE CON PUERTO NUEVO, PUERTO NUEVO, PUERTO NUEVO. ¡AY, DIOS MIO, TU ME DAS ESTA CARA DE LLOR COMO EN LA CASA DE LOS... COMO EN LA CASA DE LOS... COMO EN LA CASA. Me SIENTO COMO LUPILLO. Bueno, NADA, AHORA... QUE IMPORTANTE... LECHO TIENES AÍ ALGO A PASAR. LA CHALOTA. LA MAPA DE LLOR. ES IMPORTANTE QUE SE DIGAN... La palabra mágica, eres tú. Tienen que pedirse per... Persistencia. No, no, no. Per... ¡Perra! Ay, Dios mío, pero esto no va a pasar. Eva, la verdad que usted y Lencha tenían razón. Mira, yo me voy. Pero, pero, pero... ¡Abandonar la parada! ¡Abandonar la parada! Mira cómo se llevó la bata de Guilherme. Muchacha, ya ustedes llegaron demasiado lejos. ¡Den el próximo paso! ¡No, no! ¡Eso es fácil! ¡El próximo paso! ¡No, no, eso es fácil! ¡Mira! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Y ya! Ok, ok. Que lo diga Luzma primero. No, que lo diga ella primero. ¡Pero dígalo tú primero! ¡Pero dígalo tú! ¡Pero dígalo tú! ¡Pero dígalo tú! ¡Pero dígalo tú! ¡Eres una silla francesa! ¡No, no, espera! ¡Un momentito! ¡Tú no tienes rosa social! ¡No, no, no! ¡Se quiere morir! ¡Ay! Yo voy a enganchar los guantes con estas dos. No, no, no voy más. Pero esta noche se enciende la cancha a las 8 por punto 2. ¡Ahí está! Esta noche se enciende la cancha con la intensidad del baloncesto superior nacional. En el partido Capitanes de Arecibo versus Osos de Manatí. Esta noche a las 8 por punto 2. Y al regreso de la pausa llega la quiropráctica. Esa diferencia entre el dolor de espalda y lo que es un disco herniado, que eso es algo más profundo. Ya mismito aquí en Alexandra a las 12. No se vayan. Tierra. Agua. Fuego. ¿Qué cuarto es mejor? El tóxico. No, no, el revoltoso. ¿Cómo es vivir en los cuartos de la casa de los famosos? Día a día. A la una. Por Telemundo. La ciudad de la luz resplandece más que nunca. Con el brillo de nuestra delegación boricua. París 2024. Este verano por Telemundo. Comfort Pedic. Brindando comodidad, bienestar y salud. Donde cada mañana es única. El sueño que mereces. Comfort Pedic. 785-3235. Yo dije, con esto parece que es bastante. Y tenía el celular en la mano y salió, estaba el número de teléfono y marqué y me hicieron una cita y vine. Bueno, yo me di, me dieron la vitamina C. Cuando me dieron eso, yo caminaba un tramo, como decir, como de aquí a la calle. Y ya me estaba sintiendo sin respiración, como que se me estaba yendo la respiración. Y entonces, una vez que empecé a coger esa terapia, empezaron a dar esa terapia, me sentí bien. Ahora puedo caminar, estoy caminando muy bien. Cuántas personas me han preguntado y yo les he dicho que me siento muy bien. Que estoy perfectamente bien y se las recomiendo a todo el mundo que me ha preguntado. El mesón sándwiches te trae el sabor y el color de esta temporada. Nuevo abocado especial, un sándwich espectacular. Escoge entre pollo, pavo o pernil al mojo. Con cebollas salteadas, queso suizo derretido y deliciosa aguacate. Nuevo abocado especial del mesón sándwiches, el sabor de Puerto Rico. Si tu pasión es servirle bien a tu cliente, nuestra pasión es que siempre tengas la energía para lograrlo. Para todas las pasiones, tenemos soluciones. Tu opción segura es Power Sports. ¡Qué bello esto! Hoy estás mejor. ¡Mejor que nunca! Advil ataca el dolor fuerte en el origen de la inflamación. Nada es más rápido y mejor para el dolor fuerte. Dile Advil al dolor. Esta cápsula extraída por Advil. Envase ecoamigable con 20% menos plástico. Advil alivia el dolor y al mundo. Estamos bajo una alerta roja. El 2023 fue el año más caliente desde que hay registros. Observamos temperaturas récord y algunas cifras son inauditas. La Organización Meteorológica Mundial estima que casi un tercio de los océanos experimentó una ola de calor. Pero ¿cómo Puerto Rico se ve afectado? Con el aumento en la temperatura podemos tener un mayor número de huracanes y de rápida intensificación. Los arrecifes de coral que son parte de nuestra defensa contra marejadas y la erosión seguirán muriendo. Sin arrecifes los peces no tendrán donde crecer y desarrollarse. Por ende la pesca local se verá afectada. Y con el derretimiento de los glaciares veremos un aumento en el nivel del mar. La crisis climática es el mayor desafío que enfrentamos. Pasa el mensaje, exija a nuestros líderes la implementación de leyes a favor de la protección de nuestros recursos naturales. Compra local y de forma sostenible. Controla tu uso de energía, muévete a fuentes renovables y cambia a métodos de transporte ecoamigables. Chico, pero ¿y tu espalda? Mi espalda está roja. Advil Dual Action combate el dolor de dos formas. Advil ataca el dolor en su origen y el acetaminofén bloquea las señales de dolor. Dile Advil al dolor con doble acción. Aquí de regreso, Alexandra, las 12. Muchelo, voy a hacer una pregunta. ¿Le duele la espalda? ¡Ay, Dios mío! Está aquí todo el mundo acabado. ¿Estamos acabados? Hay un dolor... Ya mismito llega la quiropráctica porque yo creo que ese es uno de los dolores más comunes. Y tú venías y haces... ¡Ay! Y cuando uno te... ¡No! Y cuando... Y te duele aquí o te duele... Este de aquí. ¡Ay, este espasmo que se te trepa aquí! Eso es chavarse. Entonces, a lo mejor tú dices, ¡Ay, voy a poner un hielito! Pero si es otra cosa, tiene que estar pendiente que vamos a estar hablando con la quiropráctica en ese momento. Y a todos, en algún momento dado u otro, nos ha doido la espalda porque eso es así como la cabeza que a veces nos duele. Bueno, mi próxima invitada se ha convertido en una de esas voces contemporáneas más importantes de la música afrolatina. Hoy recibo a la cantautora, Daimea Rosena, desde Cuba. ¡Bienvenida! Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Esta es tu casa. O sea que Puerto Rico y los cubanos nosotros compartimos tantas cosas muy chulas. Claro. Esa personalidad que tienen ustedes y la de nosotros se combina y es una cosa... Somos la misma cosa. ¡Fabulosa! ¿Has venido anteriormente a Puerto Rico o es tu primera vez? Yo vivo acá. ¿Tú vivís? Con razón. Pero yo le digo, ¿pero qué? Es que tu acento no está tan marcado ahí con el cubaneo, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Yo siento que los boricuos me dicen que hablo bien cubano y los cubanos me dicen, oye, estás hablando como boricua. Entonces, como que... Sí, pero la verdad es que... ¿Y cuánto tiempo llevas en Puerto Rico? Llevo casi dos añitos aquí. ¿Dos años? Sí. Pero fíjate, y con dos años, la verdad es que el acento ha... Ha cogido como un... Ha cogido como un flow bien chévere que va en sintonía con tu propuesta musical. Tienes una voz tan bonita que mucha gente te compara con Aretha Franklin, con Celia Cruz, y eso es un halago. Es un súper halago. Palabras mayores. Yo, no, yo prefiero. Yo siento que son grandes divas, grandes cantantes y que cada una tuvo su voz. Y ojalá que en algún momento la gente simplemente diga, no, es que es Daimee. Esa pasión por la música desde pequeña, Daimee. Desde que nací, en el espermatozoide Daimee ya estaba... Ya era parte. Y con esos sonidos afrolatinos siempre presentes en tu vida. Es lo que te llevaba, lo que tu corazón te decía. Yo creo que esa es la esencia de nuestra música en el sentido general. No me gusta enmarcarlo como afroalgo, porque al final nosotros como caribeños, todos somos afrodescendientes. Eso es así. Entonces, estás trabajando ahora en tu tema que precisamente Eduardo Cabra, boricua. Claro. Muy conocido y muy buscado. Estás con él trabajando este tema. Pues mira, con Eduardo, a ver, fue Eduardo quien me invitó originalmente a venir a Puerto Rico, a grabar una canción y después a hacer todo un disco. Así que fue Eduardo el que me convenció un poco de mudarme para acá. Con él hice el disco Alquemi, que salió hace solo dos meses y del cual salió esta canción en colaboración con Vicente García, que se llama A Fuego Lento. Entonces, de ahí pues viene toda la goza. Eduardo me invitó a perder. Y de aquí está. Salieron todas estas colaboraciones. Y Alquemi, ¿qué significa Alquemi? Alquemi significa alquimia en lengua yoruba y la alquimia es la cosmovisión de la transformación. Aquí están confluyendo muchas transformaciones en mi vida. Yo vengo del mundo del jazz, que es un mundo más, tú sabes, refinado y más organizado. Sí, que muchas personas entienden que el jazz es como que este tipo de música, más high-end, sin saber la esencia del jazz. El jazz viene de la misma matriz, donde viene la rumba, donde viene el reggaetón, viene de la misma madre. Y yo, de cierto modo, estoy haciéndole tributo también a eso, con este álbum que es más jaribeño, pero que también está más enfocado en la música pop, latina y afrodescendiente. Sin descartar que vuelvas al jazz. Siempre es parte de mí, porque yo soy cantautora, entonces mis canciones siempre tienen ese color jazzístico, armónicamente, qué sé yo. Pero la verdad es que a mí me encanta el baile, el goce, la cosa populacha, urbana y eso es lo que intentamos recrear en este álbum. Qué bien. Afuegolonte ya está en todas las plataformas digitales. Exactamente, y me hace súper feliz que Vicente García se haya deseado montar en este proyecto, sobre todo porque se cierra ese ciclo jaribeño entre Eduardo, que es de acá, de Puerto Rico, yo que soy de Cuba, y Vicente, de Dominicana. Maravilloso, y en las redes sociales te pueden conseguir ahí como Daimearocena. Daimearocena, en todas las plataformas, ahí está, me pueden seguir y darme amor por ahí. Ay, qué bella, gracias por haber estado conmigo, de envisiones y cosas buenas, y sabes que esta es tu casa. Un gusto, muchas gracias. Chévere. Bueno, Robert, estoy ready para pasar contigo, adelante. Oye, otra vez las playas se tornan peligrosas, así que la exhortación a los que los bañistas se mantengan fuera del agua. Estamos hablando de la costa este, norte y oeste de Puerto Rico, que tiene otra vez fuertes corrientes, todavía fuertes resacas, un boletín que estará en efecto esta mañana, y las boyas de Caricuz están de seis a siete pies en ocasiones, hasta diez pies fuera de la costa. Así que está rompiendo a diez pies, un periodo largo de tiempo, manténgase fuera del agua. La costa acá muestra el oleaje intenso en el área de la playa La Selva, entre Luquillo, y el área de Fajardo, en el este de Puerto Rico. El viento está fuerte también para operar pequeñas embarcaciones y advertencias. Ráfagas de 25, 26 millas, 32 en Aguadilla, se han registrado, sostenido alrededor de 16, 17 millas. Así que sopla fuerte, pero por lo menos mantiene las temperaturas frescas. La dirección del viento, temperaturas en los mediados, 80. La excepción es en el oeste, donde vemos 88 para el área 86, en el área de Mayagüez, 83 en el sur. Las lecturas mucho mejor, obviamente, en la cordillera. Lluvias entran a la parte este de Puerto Rico, lloviendo entre Luquillo, Río Grande, el Yunque, sobre la isla Nena. Y comienzan a aparecer algunas lloviznas en el área de la cordillera, entre ahí bonitos sectores del área de Jayuya, pasando por Orocovis. La actividad de aguaceros se moverá hacia el sur y hacia el suroeste, donde a esta hora no está lloviendo. Y esperamos entonces una tarde activa en lluvias y otros aguaceros aislados llegando con el viento. Mañana aumenta un poco la probabilidad de lluvias, más notable el viernes, cuando el frente frío regrese otra vez, como frente cálido, y traiga algunos aguaceros. Esto deja el sábado como el día más seco del próximo fin de semana, porque desde el domingo en adelante, vea eso, lo que se esperan son lluvias. Más del tiempo más adelante, Alexandra. Gracias, Rebeli, aquí en compañía de José Alicea, quien es gerente general de Windmar Home, empresa líder en energías renovables en Puerto Rico, y principal instalador de las baterías Tesla en el mundo. Así que, José, estamos gozando con Windmar, que es chévere. Sabemos que hay muchas compañías solares, pero cómo Windmar Home contribuye a la calidad de vida del cliente, brindándole energía solar para su hogar. Pues, número uno, enfocado en seguir trayendo energía de la buena a los hogares de Puerto Rico, usando una bendición que nos da la naturaleza, que es el sol, que la tenemos disponible durante todo el año, y más aquí en Puerto Rico, y con la gran oportunidad de poder coger esa energía solar, producirla, convertir la energía al tener y almacenarla. También lo que son las baterías Tesla, para eliminar lo que son los apagones y el problema energético del país, que sabemos que nos viene afectando hace mucho tiempo. José, es importante esa instalación, uno verla que funcione, está chévere, pero yo creo que las personas siempre buscan ese servicio después de esa instalación. Entonces, aquí ustedes tienen emergencia 24-7, que me parece fabuloso, pero entonces, en los huracanes, que es que la cosa se pone, Perú. Es que la cosa se pone difícil, y lo más importante es que es una data probada, porque estuvimos aquí en María, y ya vivimos la experiencia de lo que pasó en María, y Wismar tuvo la responsabilidad de reponer y arreglar muchos sistemas de compañías que estuvieron en Puerto Rico, vendieron, y luego María salieron, y dejaron a los clientes ahí pendientes, y Wismar tomó esa responsabilidad y también los ayudó. Así que, esa garantía de la garantía, Wismar te lo ofrece 24-7 a la disponibilidad también. Sí, porque si no hay servicio después, es como un... Pero Wismar te lo brinda, además sabemos que la energía solar, vemos a las casas energizadas, sus baterías, sus placas, pero con los apartamentos, pues, es diferente. ¿Qué opciones tienen esas personas? ¿Por qué también se quedan sin luz? Pues ya se acabó el problema para los apartamentos, porque Wismar trajo lo que se llama la alternativa de Anchor. Esto es una batería portátil que no solamente la puedes usar en tu apartamento, sino la puedes llevar para los campings, tu bote, para cualquier alternativa. Tiene su placa solar también, que va a aprovechar la energía solar, la almacena esta batería, y la puedes conectar de dos maneras. O la conectamos directamente a tu hogar con un transfer switch, o la conectas también con extensiones directas a la batería, brindándote la capacidad y la oportunidad de energizar hoy día tu apartamento sin necesidad de utilizar un generador eléctrico. La misma carga tanto del sol como de la Autoridad de Energía Eléctrica Directo. Pues, José, lo ideal es que nos podamos comunicar con uno de los consultores energéticos. Así mismo, bien importante. Llamen ahora mismo al 787-395-7766, 3-9-5-7-7-7-6-6, 3-9-5-7-7-7-6-6, con Energía de la Buena. Ahí está, échate acá para la familia de Women's Home, que lo vamos a tratar, mire, con mucho cariño. Gracias, José. Gracias a ti, Álvaro. O sea, buenas siempre. Al regreso de la pausa ya se encuentran con nosotros los licenciados Luis Pabón Roca, Carlos Díaz Olivo, en compañía de Ivón para la reacción inmediata. Además, ese dolor de espalda que tú estás bailando, ¡ay! ¿Qué pasó aquí o acá o acá? ¿Cómo diferenciarlo de un disco herniado? Es la próxima aquí en Alexandra Latose y a ti te ha dado dolor de espalda, o sea, a todo el mundo le ha dado en algún momento dado. ¿Qué futuro tiene su salud, la mía y la de mi familia? Hemos estado buscando opciones para que los médicos se queden en Puerto Rico. Vamos a tener médicos que después que se eduquen van a estar de tres a cinco años mínimamente en Puerto Rico. Primera pregunta. ¿Dónde los protagonistas llegan primero este sábado? No voy a dejar que me quites a mi hijo. No, me van a quitarlo. Ustedes, Juanito, que estás acabada. Una jugada inesperada podría cambiarlo todo. Yo tengo un testigo. Vuelve a mí este sábado a las seis por Telemundo. Lechuga, tomate, cebolla, befinillo, sabor a la parrilla sin preservantes ni colorantes artificiales. ¿Quién más puede decir esto? Puerto Rico se convierte por segunda vez en el epicentro del mundo literario. Juntos por primera vez, los recipientes de los premios Nobel, Cervantes y Pulitzer. Congreso Internacional de Escritores. Del 10 al 13 de abril en Bellas Artes de Caguas. Desde Puerto Rico para el mundo entero. Un evento único en su clase y gratuito para el pueblo. Conferencias, debates, presentaciones y firmas de libros. Un magno encuentro de primerísimos escritores. Te esperamos. Información, bellasartescaguas.com. S7 Orienta 24-7 al tener un accidente. Todo por WhatsApp. Escoge a SC. No uno ni dos, sino tres estudios clínicos han confirmado que Centrum Silver ayuda a apoyar la memoria y las actividades relacionadas al pensamiento en los adultos mayores. Centrum es la multivitamina más estudiada en el mundo. Endosada por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y es hecha aquí. Toma Centrum hoy y todos los días. Galaxy AI está aquí en Liberty. Activa cuatro líneas ilimitadas por solo 22.50 al mes por línea y te llevas cuatro Samsung Galaxy S24 por nuestra cuenta. Visítanos hoy para más detalles. Liberty, tu mundo mejor conectado. El refuerzo académico le permite a los estudiantes una dinámica unilateral. Hemos logrado liderar nuestras instituciones educativas porque tenemos un líder en Puerto Rico. Toda obra es importante si el resultado es grande para ti. Teatro Repertorio de la UPR presenta Son de Reyes, fantasía caribeña basada en 12 nights de William Shakespeare. Son de Reyes, del 24 al 28 de abril en el Teatro UPR. Como Desto Lacen, Fofé, Néstor Rodulfo, Samaris Barbot, Quique Rodríguez, Máfe Sotomayor y Miguel Rodríguez Casellas. Son de Reyes, del 24 al 28 de abril boletos en PRTicket.com aprobado por la oficina del Contrador Electoral 20-24-05-261 Los weekends son de Automag. Saborea esta oferta de Macombo Grande de Triple Cheeseburger por 5.75. Pídela por la app McDonald's Ofertas y Delivery y recoge solo por Automag. Cuando se trata de salvar vidas 911, ¿cuál es su emergencia? Cada segundo cuenta. Muevas a su derecha, por favor. Haz tu parte. No sabes cuándo sea uno de los tuyos, el necesitado. Las consecuencias pueden tocar muy cerca. Conductor, cede el paso a los vehículos de emergencia y dale paso a la vida. Clases de nudos por dragón. Nudo de tirón. Es repentino. Sucede en el músculo dorsal. Pomada dragón. Potente analgésico regular con lidocaína o árnica que bloquea el dolor al contacto. Y ahora mantén tus manos limpias con el nuevo dragón Rolón, el dueño de mi espalda. En el registro electrónico de lectores R, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visiten tusmanospr.com. Atención, Atención, cumple 25 años y lo celebramos con un show muy especial. Atención, Atención, acústico VIP. Juega y canta con Víctor, Clara y todos los personajes. El sábado 13 y domingo 14 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos en Tiquetera.com y Ticket Center. Produce Sparkoff. Te invita... De regreso a Alexander a las 12. Yvonne, estoy ready para pasar contigo. Adelante. Muchas gracias. Antes de la reacción inmediata tenemos una noticia que está en desarrollo y es que las autoridades están en estos momentos como lo pueden observar en estos videos en el estacionamiento de la tienda Walmart en el barrio Baramaya en Ponce donde encontraron un artefacto explosivo. Según la información preliminar que ofrece la policía una llamada anónima los alertó sobre esta situación sospechosa cuando llegaron encontraron un bulto tipo maleta y en el interior el artefacto. Así que estamos pendientes a cualquier eventualidad para información adicional la pueden buscar en telemundopr.com donde estaremos actualizando la información. Y ahora a la reacción inmediata con nuestros analistas Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo. Saludos. Hola. Bueno, como hay tan poca información no los puedo poner en posición de analizar este hallazgo porque obviamente no sabemos nada más allá de que se produjo. Así que vamos con los temas políticos. Vamos a comenzar con Jennifer González. Ha hecho unas declaraciones en una entrevista radial de que ella ha recibido múltiples acercamientos y se habla hasta inclusive de posibilidades de ofertas económicas para que no aspirara a la... no retara al incumbente a Pedro Pierluisi. No se habla específicamente de quién fue... quiénes fueron las personas que le hicieron el acercamiento. ¿Esto la beneficia o le hace daño a su campaña? Yo no entiendo ese tipo de expresión dentro de una estrategia de campaña. No le veo que logre elementos positivos y le veo muchos riesgos. En el programa anterior, hace días atrás, analizábamos que ella tenía una estrategia de continuamente toda la semana y a veces dos veces por semana, adelantaba algunas propuestas de su programa. Y yo decía que me parecía muy bien que usted pudiera criticar alguna o estar de acuerdo con otra, pero es lo que creo que tú debes hacer en un proceso de primaria. Ahora, había en un momento dado entrado en una agresión verbal, si pudiéramos decirlo, un intercambio verbal, con Andy Guillemar, el director de finanzas de la campaña del gobernador y su puñado, imputándole o sugiriendo que porque era cabildero, unos elementos negativos y ahí hubo un intercambio entre uno y otro. Nosotros decíamos en ese momento, ¿por qué yo puedo entender que hay ese elemento negativo en la campaña, pero por qué la propia candidata entra en esto? Ahora hay un segundo elemento en donde ella sugiere, voy a entender sin especificar, que pudiera haber habido algo indebido en un acercamiento, que no lo precisa, pero de nuevo, con campaña negativa o con vicios negativos, que se puede entender dentro del libro de estrategias políticas, pero de nuevo, ¿por qué la candidata? Cuando la candidata ayer estuvo dando unas propuestas y creo que hoy iba a ser otra. Hoy tiene confianza. Por lo tanto, el tema obligado, ella misma lo va a traer sobre lo que sugirió. Y bueno, este tipo de cosas normalmente lo hace un candidato de esta manera cuando está atrás, porque yo no sé, si tú estás al frente en una contienda o estás cómodo, tú asumes los menos riesgos posibles. Esta estrategia negativa, que acabo de decir que está presente en campañas políticas, y tiene su utilidad, tiene unos riesgos altos. Y por los riesgos, tú no expones al candidato y es la candidata quien lo hace. Yo de verdad no puedo explicar por qué hace esto. Me parece mala estrategia. Expones a la candidata, está metida en chismes, que uno es lo que quiere, es de alguien que quiere proyectar presidencial o candidato a gobernador en este caso. Y tampoco quieres que el cantazo que va a venir del lado de allá se le tire directamente a la candidata. Por eso usualmente tú pones un intermediario. Así que, francamente, no la entiendo. No sé si Luis, que tiene con los espíritus, habla por las noches y mismo también, pues puedan explicarnos lo que yo no veo. Y con el espíritu de mismo. ¿De mismo también? Mira, en una campaña política tú tratas de desarrollar una estrategia de ganar votos. Yo tener más votos que el contrario. Eso se logra asustando a la gente con el contrario, campaña negativa, y vendiéndome yo como mejor alternativa. Yo creo que cada vez que usted ve algo, que es lo que tú nos pides de nosotros, que analicemos, hay que pensar, ok, ¿cuántos votos se van a ganar con esta estrategia? Porque al final eso es lo que cuenta. Y yo no encuentro cuál es el voto que va a ganar. Ella viene con un chisme que yo oí el intercambio y no me pareció que lució bien en radio, porque como que tira la cosa pero entonces se achanta y no dice. Entonces mire, si usted va a decir y va a hacer una denuncia, hágala, eche para adelante, Andy Guillemar, en tal sitio, llegó allí y me hizo tal oferta y ya, ¿cuál es la vaina? No, que si es, no es, que si tal vez, pero yo no voy a tener a primo ni padre. Mire, si usted va a hacer una denuncia, hágala. De nuevo, todavía tampoco sé porque de lo que yo he oído esto pasa en todas las campañas. En todas las campañas va a haber gente que aspira más de una persona al mismo puesto, y lo primero que sucede es que, y uno no va directo, yo mando, Carlos, háblate con Ivonne a ver si, tú sabes, que me deje esta mil, la ayudamos para que se postule para otra cosa o le buscamos un contrato, o sea, podría haber cuestiones ilegales, pero ella no ha dicho nada que a mí me suene patentemente ilegal. Que en una campaña política le llegaron emisarios a sugerirle que no corriera, bendito sea, no hace falta emisarios, se lo está diciendo todo el mundo de los que están en la institucionalidad, o sea, el chisme de Pedro Pierluisi es que yo tengo el juguete, lo estoy jugando bien chévere con él y tú me lo quieres quitar, en vez de apoyarme a mí, tú quédate ahí, hacemos el tremendo team que hemos hecho y después el juguete es tuyo. Esa es la postura del gobernador de Puerto Rico, que se lo mandó a decir con alguien, pues claro, 18 veces probablemente, así que no veo aquí cuál es el issue y no veo cómo esto, o sea, vamos a asumir que es verdad, vamos, vamos a un Matrix, es verdad le hicieron esa oferta, habrá gente allá afuera que diga, ay, yo no voy a votar por Pedro porque hizo esa oferta, o ay, yo voy a votar por Jennifer porque le dice, ¿verdad que no? Vamos a suponer que es falso, de nuevo, no cambia un voto, pues tú sabes, ¿para qué hacerlo? Y distraes la atención de tu anuncio de hoy, sustantivo, positivo, no sé cuál sea, sobre tu, sobre su campaña, cuando digo positivo no es que esté de acuerdo con lo que va a decir, no sé ni lo que va a decir, pero que va dirigido a generar una discusión, una idea, voten por mí por esta razón, pues yo de verdad que creo que es una estrategia totalmente equivocada, equivocada, y que al final es como que parece una nena malcriada y yo no sé si eso genere votos. Bueno, vámonos con el tema de la conferencia de prensa, ayer en la tarde de Pablo José con sus padres haciendo un llamado para que la gente se inscriba y peticionen el voto adelantado. Estamos hablando precisamente de estrategia política, estamos hablando de tratar de buscar votos, que eso es lo que se hace en esta etapa preprimaria. ¿Fue una estrategia acertada? Mira, yo he tratado desde ayer que oí eso hasta hoy buscándole lógica de por qué esto ocurre, porque no me parece que un candidato joven que tiene sus méritos, pero mucha gente trata de restarle los méritos diciendo que está ahí por el pedigrí, por hijo de quién es y nieto de quién es, sale y se pone con sus padres, aunque independientemente del mérito de la conferencia, para reforzar la imagen de hijo de papá que alguna gente le quiere poner y hasta igualarlo a lo que pasaba con Ricky Rosselló. Pensando, Ivonne, que lógica puede haber, yo lo que creo también que aquí hay, la estrategia no me gustó, pero creo que lo que hay es que dentro del Partido Popular ha habido una gente que ha tronado fuertemente contra el voto adelantado y los desarrollos tecnológicos que ha habido y te voy a poner nombre y apellido, Luis Acevedo, no cree en este tipo de cosas, él piensa que es arriesgado para la pobreza de un sistema electoral y me parece que el equipo de Pablo José y una ala del Partido Popular dice, esto llegó para quedarse y lo podemos utilizar para nuestra ventaja, no nos podemos olvidar y de ahí es que hace este tipo de señalamiento y me imagino que lo logrará reforzar trayendo a su papá que tiene un pedigrí de años y puede entonces estar de frente a frente con Héctor Luis y otras personas de mayor experiencia en el gobierno. Así que esa lógica es la que he tratado de encontrar y pudiera explicarlo, pero no me gusta a mí eso de haber salido con los papás. Bueno, este es un buen ejemplo para continuar lo que estaba diciendo ahorita. Aquí en este caso el mensaje es bueno, el mensaje tiene sentido. todos los partidos, no solamente el Partido Popular, todos los partidos deben estar trabajando en el voto adelantado o en el voto ausente. Vimos que fue significativo e importante, hay quien dice que decidió las elecciones pasadas, y por eso es que Edwin Mundo es el gobernador y es el alcalde y es todo en Puerto Rico. Así que ahí el mensaje es correcto. ¿Cómo tú llevas el mensaje? Es la próxima pregunta. Y entonces, pues caramba, a mí me caen muy bien los papás de él, pero si yo tengo un candidato que la oposición interna y externa me lo está poniendo como que es el hijo de papá o más bien el nieto de abuelo y que no tiene méritos porque sus méritos meramente son su genética, que yo creo que eso no es correcto. Yo creo que el muchacho tiene sus méritos por derecho propio. Tú no enfatizas en tu campaña que los papás llevaron al nene para que le llevara el votito adelantado. ¿Qué yo hubiera hecho? Yo lo hubiera metido en una barriada con dos o tres viejos. Yo estoy en la edad, así que no lo cojan personal. Y hubiera estado llenándole los papeles, ayudando. Me quito la cosa de blanquito, de intelectual, y estoy llevando el mensaje de que es importante que si usted quiere participar y no se siente cómodo yendo personalmente, pues aquí lo hace. Tengo aquí a doña Pancha, se busca a la esposa de don Lencho. ¿Se acuerdan? Don Lencho era el gobernador de la semana pasada. Doña Lencha y usted está ahí. Con los papás allí como un nene regañadito, pues yo de verdad que no sé. Y de hecho salieron los números, la comisión dice que hay 50 mil peticiones del PNP de voto adelantado, 11 mil 500 del Partido Popular Democrático. Bueno, gracias por el análisis, nos vemos mañana. Vamos contigo, Ale. Gracias, y ya en compañía de la doctora Alexandra, hallaron nuestra quiropráctica para hablarnos de qué, doctora. Vamos a hablar de los drogues de la espalda baja e identificar si lo que tú tienes es un dolor muscular o un problema de un disco herniado. Eso es lo próximo aquí en Alexandra las 12. No se vayan. Esta noche a las 7. Hoy en día. Miércoles de prueba semanal y de dilema con la casa en llamas. ¿A quién pondrá la jefa contra la pared? Estamos en el limbo. La casa de los famosos a las 7 por Telemundo. Este sábado se enciende la cancha con la intensidad del baloncesto superior nacional en el partido Indios de Mayagüez versus Santeros de Aguada en sábados de BCN Jeep a las 8 por Telemundo. Unidos hacemos un gran equipo. Para más información entra a asume.pf.gov En Asume estamos a tu lado. Autorizado por la oficina del Contralor Electoral OCS S-A-2023-00129 Su carrera en la salsa es legendaria. Su orquesta se le conoce como la banda que deleita. 99.1 Salsa hoy te invita a celebrar en grande los 100 años de Vistera Finke. El rey del ritmo Willy Rosario y con él Tony Vega y el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa. Sábado 27 de abril Coliseo de Puerto Rico Boletos a la venta ahora en Tiquetera Lechuga, tomate, cebolla, pepinillo sabor a la parrilla sin preservantes ni colorantes artificiales ¿Quién más puede decir esto? Lea el reglamento Con EcoFlow puedes seguir tu vida vivas donde vivas Esta sí se puede Lea el reglamento Con EcoFlow puedes Bienvenido a nuevo Treats Rewards de PetSmart Acumule puntos con cada compra Y ahora en PetSmart compre dos treats para perro y obtenga el tercero con 50% de descuento PetSmart Anything for Pets Acu580 y Econo presentan el concierto del musical Mothers of the Heart con Orquesta Filarmónica de Puerto Rico Denise Quiñones Ángel López y Braulio Castillo Un torrente poderoso de bociones musicales nunca antes visto en Puerto Rico No te la pierdas Mayo 4, 8pm Centro de Bellas Artes de San Juan Boletos a la venta en Copepas Bellas Artes y Ticket Center Con el auspicio de Te invita Descubre una piel saludable y luminosa con la nueva Body Lotion Mitra de Perales con colágeno elastina y ácido hialurónico para una piel firme y radiante rápida absorción y una hidratación intensa para todo tipo de piel Body Lotion Mitra de Perales Úsala El Mesón Sándwiches te trae el sabor y el color de esta temporada Nuevo Avocado Special Un sándwich espectacular Escoge entre pollo, pavo o pernil al mojo con cebollas salteadas queso suizo derretido y deliciosa aguacate Nuevo Avocado Special del Mesón Sándwiches El sabor de Puerto Rico Paraliza llamadas ejecuciones y demandas Protege tus bienes Haz borrón y cuenta nueva Oriéntate en la oficina de la licenciada Toruella sobre la quiebra como solución Es tu derecho a empezar de nuevo Comfort Pedic Brindando comodidad bienestar y salud donde cada mañana es única el sueño que mereces Comfort Pedic 785-3235 Aquí de regreso Alexandra Latoce y yo en compañía de nuestra quiropráctica la doctora Alexandra Yarot y el gran Samuel Valentín paciente de la doctora ¿Cómo está usted Samuel? Pues muy bien gracias ¿Le duele la espalda o ya ha mejorado? Bueno con la ayuda que me ha dado la doctora ya estoy prácticamente de nuevo ¿Ready para bailar? Seguro Eso es así Bueno doctora gracias como siempre por estar con nosotros Vamos a estar hablando de los dolores de espalda que yo creo que todo boricua ha padecido de un dolor de espalda Es de verdad que es bastante común y también una de las razones que las personas mira faltan al trabajo pero vamos a hablar un poquito de esta anatomía porque es una la espalda baja es compleja una estructura compleja nosotros ¿Verdad? tenemos cinco lumbares y entre medio de cada vértera tenemos unos discos que estos son nuestros amortiguadores los nervios espinales que están saliendo hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho a distintas partes de nuestras piernas tenemos unas capas de músculos de ligamentos que nos proporcionan ¿Verdad? poder darle movimiento a nuestro torso y vemos que tiene también una curvatura ligera hacia adentro que esa es la curvatura lumbar sin embargo nos podemos lastimar ya sea con una distensión lumbar que es cuando se nos afecta se nos lesionan los músculos y los ligamentos o también poder resultar en una hernia de un disco que es cuando ese material y déjame enseñarlo por acá que ese material del disco cuando entonces el núcleo pulposo la parte interna del disco corre hacia afuera y entonces se desliza por la parte del anillo fibroso y impacta entonces el cordón espinal es como si peliera como el cucho así mismito y esto mira para uno entonces poder diferenciar cuando uno tiene un dolor muscular un dolor de disco herniado son dolores bastante distintos y se puede evitar que esto entonces se convierta a un problema mayor de un disco ¿cómo es el dolor muscular versus el del disco? el dolor muscular es un dolor generalizado la persona usualmente siente dolor una vez se lastima el músculo que la persona entonces dice mira me duele todo esto y también se tiende a ver que está inflamadito y está hinchadito versus que un dolor de un disco herniado ya entonces la persona te dice no 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 me duele mira aquí es un dolor bien localizado y también es un dolor que radia adicional tiene síntomas neurológicos como hormigueo entumecimiento que eso te corre por toda la pierna pero mira lo importante es no autodiagnosticarse sino que hacerse un estudio una radiografía para ver exactamente en qué fase de los discos puede estar entonces y recomendaciones para uno tratar de no lastimarse la espalda como por ejemplo en vez de uno coger las cosas así tal vez bajar y cogerlo con más doblar las rodillas así mismito tenemos que eñangotarnos doblar las rodillas y los objetos vamos siempre a llevarlos cerca de nuestro cuerpo algo que tengo por aquí yo sigo como que cogiendo más cosas pero algo que hacen mucho nuestros caballeros es que se sientan encima de su billetera y eso tú hacías antes ¿verdad que sí? yo lo hacía antes pero los dolores me enseñaron a que no lo hicieran a que no lo hagan hay que sacar la cartera del bolsillo de atrás sí que ahora mismo si nos están viendo y usted tiene su wallet en su bolsillo acomódéselo al frente ya lo veo levantándose sí 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 y adicional las personas que pasan demasiadas horas sentadas tienen que pararse por lo menos cada hora para que entonces no se lesionen su espalda baja entonces ¿cuál fue el tratamiento con Samuel? bueno a él le hemos dado ajustes quiroprácticos terapia de laser y también vamos a estar demostrando un poquito te digo que sigo cogiendo aquí y también pero vamos a estar demostrando para que tengan idea lo que puede ocurrir en su primera visita inicial con el quiropráctico así que Samuel nos vamos ahora a acomodar boca abajo la cabecita por aquí las manos hacia los lados entonces vamos suavecito por aquí y Samuel le dolía abajo Samuel le dolía abajo y también particularmente le dolía en estos musculitos en esta área así que Samuel en el lado izquierdo lo tiene un poquito más ese sacro más levantado vamos a estar demostrando Samuel si me puede llevar la pierna izquierda hacia atrás sin flexionar la rodilla llévala hacia atrás llévala hacia atrás sin flexionar la rodilla ok le enderezamos nuevamente entonces vamos a verificar por acá sí él siempre ha sido el lado izquierdo ese es el lado débil de Samuel sí y en el caso de Samuel ¿es disco o el dolor muscular? bueno él tiene una combinación de las dos porque él sí que hacía muchísimo esfuerzo hacía muchísimos movimientos que no debería de estar haciendo ay Samuel está aquí regañado bendito él me contó muchísimas cosas que no debió haber hecho y que ya no las hace don Samuel no ya no dice que no ya dice que no ahí está pero aquí ya ya entonces estamos alineados y entonces aquí este ladito tiende a bajar adicional vamos entonces a terminar con este ajuste de instrumento que esto no le causa ningún tipo de incomodidad sino que nos va a ayudar a mejorar su columna para más información me pueden seguir en las redes sociales para que los vean así bonito me pueden seguir en las redes sociales como mi quiropráctica ahí está pues Samuel gracias por haber estado con nosotros y que continúe ready to go gracias doctora Robert pasamos contigo adelante muchas gracias cuidado en las playas fuertes corrientes submarinas fuertes resacas este norte y oeste de Puerto Rico no mejoran las condiciones marítimas hasta el fin de semana la temperatura en San Juan 84 está nublado debe mantenerse ahí como máximo y se mantendrá con limitada actividad aguaceros en la zona metropolitana está lloviendo en la parte este está lloviendo en el yunque comienza a llover de forma dispersa en otros sectores de la cordillera central y gradualmente se van a mover estos aguaceros que serán leves en su mayoría y dispersos a la esquina del suroeste de Puerto Rico en la tarde luego en la noche algo de lluvia puede llegar con el viento pero aunque estará nublado debe estar bastante seco ya sin embargo desde mañana comenzaremos a ver un aumento en la humedad y lluvias para llegar a un pico el viernes el sábado sigue siendo el día más seco del fin de semana para San Juan y para la cordillera central con temperaturas mínimas en los 70 grados y temperaturas máximas luego de mañana que estará fresco regresando otra vez el calor y a la normalidad en el fin de semana más detalles a las 4 en Telenoticias y recuerde que el compromiso de mantenerlo informado está con Telenoticias 4 PM a las 5 y 30 primera pregunta a las 6 Puerto Rico gana la casa de los famosos a las 7 en vivo Telenoticias a las 10 a las 10 y 30 el señor de los cielos a las 11 y 30 ya al regreso de la pausa estamos regalando 500 dólares 6412290 6412290 pero esta noche noche de prueba semanal y nuevo dilema de la jefa en la casa ahí está esta noche a las 7 hoy en día miércoles de prueba semanal y de dilema con la casa en llamas a quien pondrá la jefa contra la pared estamos en el limbo la casa de los famosos a las 7 por Telemundo tierra agua fuego que cuarto es mejor el tóxico no no el revoltoso como es vivir en los cuartos de la casa de los famosos día a día a la una por Telemundo se quema la choza de ese defenso y nadie se muere Teresa Cristina quedará en evidencia el bombero me dijo que el incendio fue provocado alguien encerró a Amalia en el baño marido en alquiler mañana a las 10 de la mañana por Telemundo cuando se trata de salvar vidas 911 ¿cuál es su emergencia? cada segundo cuenta muevas a su derecha por favor haz tu parte no sabes cuando sea uno de los tuyos el necesitado las consecuencias pueden tocar muy cerca conductor cede el paso a los vehículos de emergencia y dale paso a la vida royal chicken sandwiches de burger king con el royal deluxe el royal honey swiss y el royal barbecue bacon and cheese pídelos en pechuga royal o a la parrilla recuerda este es el mes de cambiarte a claro lleva tu smartphone 5G gratis con todo ilimitado por solo 35 pesitos y si combinas servicios obtienes super descuentos recuerda cambiarte a claro la red más poderosa regresa al 5K y 10K de Walgreens bienestar para mi gente el domingo 21 de abril en el poliseo Pedrillo Zorrilla desde las 12 del mediodía a beneficio de ser de Puerto Rico y Make a Wish disfruta de nuestras diversas carreras que incluyen la ruta familiar de 5K la ruta performance de 10K y la carrera para niños actividades de ejercicio pabellón dorado y clínicas de salud goza del mejor entretenimiento en tu Amelina León y atención atención no te lo pierdas inscríbete hoy en www.walgreens5k.com y alivio para tu Sportage al comprar tu Kia Sportage te equipamos para tu road trip por Puerto Rico recibe 50 dólares en gasolina Puma y 50 dólares para compra en los Super 7 convenience stores además participas para ganar una estadía en un hotel en Puerto Rico visita tu dealer autorizado y llévate tu Kia Sportage o el válido hasta el 30 de abril Kia movement that inspires en Make a Wish Puerto Rico te invitamos a ser nuestro aliado de esperanza y juntos celebrar el Día Mundial de los Deseos el cual celebraremos el 26 de abril concede deseos comprando nuestra camiseta anual la cual puedes conseguir llamando al 787-281-9474 porque cada deseo concedido es parte importante en el tratamiento médico de cada uno de nuestros valientes guerreros contamos contigo te invita a Telemundo Teatro Repertorio de la UPR presenta Son de Reyes fantasía caribeña basada en Twelve Night de William Shakespeare Son de Reyes del 24 al 28 de abril en el Teatro UPR como Modesto Lassen Fofé Néstor Rodulfo Samaris Barbot Quique Rodríguez Mafe Sotomayor y Miguel Rodríguez Casellas Son de Reyes del 24 al 28 de abril Boletos en PRTicket.com aprobado por la oficina del Contrador Electoral 20-24-05-261 Mi nombre es Vicky García tengo 81 años cada vez que me siento y estoy 3-4 horas trabajando cuando me iba a levantar pasaba muchísimo trabajo cuando tenía que coger algo en altura me costaba mucho trabajo cogerlo por eso fue que tomé la decisión de usar Omega Excel tomando Omega Excel me siento mucho más activa seguí haciendo mi ejercicio y todavía sigo trabajando con parten en el hospital y todo es gracias a Omega Excel Omega Excel está ahora disponible en Puerto Rico encuentre el suyo en su tienda Walmart más cercana no se conforme a vivir con dolor ocasional obtenga su botella de Omega Excel hoy mismo y comienza a sentir la diferencia este es el producto que les he estado hablando hasta ahora Omega Excel cambió mi vida no lo deje para luego pregunte por Omega Excel en tiendas Walmart alrededor de la isla y del primer paso hacia una vida más activa hoy en la parte final de Alexandra las dos es ready para regalar 500 dólares ya tenemos a alguien en línea buenas tardes ¿quién nos habla y de dónde? buenas tardes María de Ponce María bueno María díganos María pasa para ver si te podemos ayudar dinos rápido de aquí para allá y de allá para acá en la N en la N de no en la N de no no ay Dios ¿qué pasa? en la D ¿en la D? ¿quién debe de esto? bueno ahí está María vamos a ver si está ay aquí no ni aquí tampoco ¿dónde está? aquí en la E María pero gracias por haber estado con nosotros regresamos mañana familia escuchen esto mucha gente lo ha estado buscando y escogió nuestro programa para hablar mañana además hablamos también con la divasa los queremos hay noticias que tienen un lado muy humano y en nuestra gente lo descubrimos porque las noticias no paran y nosotros tampoco Telenoticias ya brincamos en Marte ahora estamos bien estamos ahí mira estamos combinaditos muy bien amigos ¿cómo vivir con personas tóxicas? ya estás metido en esa revolución tienes que convivir ¿cómo te puedes salvar de esta relación? divorciándote mira pero bueno es que pasa volvemos a lo mismo en la casa de los famosos hay lo que hay un ambiente tóxico y hablando de tóxico y de la casa de los famosos precisamente hoy llega un panel escuche bien un panel de expertos influencers que nos vienen a hablar de la casa de los famosos y de todo lo que está pasando allí mira no se lo pierdan mira también llega a día a día Ken Y y escuchen bien ¿qué pasó? nos presenta su nuevo bebé que te mensaje que te mensaje que bebé acochita linda hablando de bebé y de cosas parece que la relación sigue y está bien buena y ella le envió un mensaje bonito chulo a él que es el que estaba cumpliendo años ay que lindo pero estaban separados estaban separados estaban separados estaban separados pero ahora están juntos de vosos happy birthday happy birthday tuyo y tú la conoces mira hay alguien que está brillando vino de amarilla a mí no vestía de eclipse de sol ¿qué? eclipse como amarillita está de girasol de pollito gracias porque iba a decir otra cosa ¿qué ibas a decir? de bananita pero no eso no iba eso está más bonito que bueno que arreglaste tú tienes mucha información no no ¿de cuánto es tu deuda? ¿tú tienes deuda? bueno tengo varias deudas pues mira el borico está endeudado hasta el ño ¿cómo? hasta el ño ¿pero qué quiere decir hasta el ño? más de 100 mil más de 200 millones no Miquel bueno lo sé el que tenga millones bueno el millonario tendrá deudas millonarias pero el que tiene ¿verdad? menos ingresos pero los puertorriqueños se siguen endeudando ante el alza en todo aquí en el país vamos a estar hablando de ese dobleta se quedó adentro no le dieron fianza y mira ¿qué está haciendo el departamento educativo? para atender estos calorcitos de cara al verano precisamente llega a nuestro estudio la secretaria de educación pero seguimos con más de día a día y los chicos muy bien muchas gracias bien bueno vamos a hablar de los momentos o estos tóxicos también que suceden en la casa de los famosos pero como uno puede sobrevivir a una relación tóxica claro y vamos a ver algunos de los momentos tenemos unas imágenes para poder así refrescar la memoria Héctor Coca con nosotros hola hola en este caso es uno que lleva un tiempito corto o largo con su pareja y está ahí con la familia y hay momentos tóxicos pero cuando tú juntas este corillo de gente que tienen 20 personalidades diferentes el ambiente se vuelve bien tóxico vamos a ver el video vamos a ver el video ¿me contestas ahora? vamos a ver el video vamos a ver el video según me gritan delante de todo el mundo a decirme que yo estaba hundiendo el grupo y te pedí disculpas cuando aprendas a pedir disculpas debes de hacerlo bájale a tu soberbia lo que debes de hacer te lo recomiendo te lo aconsejo te lo aconsejo bájale a tu soberbia tranquila no eres mejor que nadie tú te crees mejor que nadie no eres mejor que nadie que nadie eres mejor que eres tú no eres mejor que nadie y ellos saben por qué no me he salido ellos saben que te lo digan ¿sabes qué? que cada vez que te digo las cosas y te digo la verdad las cosas no, no, no no, no qué verdades ni nada no, no no vengas con eso no pongas a Lupillo de este papá que esté en el chisme en Lupillo tampoco confías entonces no, no pongas a Lupillo ni sigas poniendo gente espera que la gente esté cállate la boca cállate la boca y espera que la gente esté de frente no, tú no lo hagas y yo no lo hago así que a mí tú no me vengas a decir nada eres el menos que me debes decir ustedes mencionaron el nombre de mi hijo con apellido y eso no se hace eso es más desagradable y dijiste en el público que él le daba vergüenza ya te lo pedí hasta que no me pida ya te viste Héctor este, ya se han ido que son de maripilina más se han ido tres personas de ese cuarto tres han ido ya de ahí ya ustedes saben yo estoy a punto de irme de aquí ¿cómo convivimos con personas tóxicas? en la cercanía de esto se han hecho estudios hasta con ratones en la medida en que hay más gente metida junta el espacio es menos y está más gente conglomerada la posibilidad inclusive de violencia aumenta no solamente la tensión el roce puede llegar dependiendo del grupo y lo enfermo que estén los grupos tú sabías que los grupos se enferman igual que la gente o sea que se pueden contagiar se pueden ir contagiando se crea lo que se llama un clima el clima afecta a los salones de clase el clima afecta esto aquí el clima afecta a la familia los grupos se afectan por el clima que hay por el salón de negra por el salón de negra y lo mismo ¿te acuerdas la pelea que tuvo Lupillo con Radame? con el alacrán ajá que le dijo te lo digo aquí y te lo digo afuera con Adame con Adame con Adame Adame no Radame a eso tienes que sumarle las personalidades de cada cual hay alguien que le gusta mucho la tensión hay alguien que es que tira para su lado bien fuerte hay alguien que no tiene destreza para comunicarse tenemos que estar también muy pendientes de que esto es un juego y cada cual puede estar jugando a ver que es lo que forma pero ahora que él dice eso pero yo no cuento que hay tantas peleas pero yo tengo claro que es un juego ¿se me puede olvidar? que es un juego claro y te sale tu personalidad real Dagmar trae entonces un punto en la medida que estamos en esta interacción nosotros estamos tanteando emocionalmente si sucede que yo entonces en esta interacción conecto con algo para lo que yo tenga sensibilidad esa emoción puede subir y cuando vengo a ver en la medida en que la emoción aumenta la capacidad de pensar racional baja es donde nos vemos haciendo cosas que no pensamos y en el caso por ejemplo de ayer que tenemos dos boricuas que al principio de momento llegaron piches en crim pero ayer vimos a una Patricia por si no echándole fango a la otra boricua o sea que pasa ahí cuando se supone que nos llevemos bien no hay garantías ninguna con el asunto de somos hermanos esas cosas en términos de pensamiento influencian para uno racionalmente ponerse controles pero en la medida en que chocamos si chocamos tú y yo aunque los dos seamos los boricuas la tendencia entonces es que pueda haber interacción fuerte y pueda haber tensión y podemos terminar peleando igual no hay garantía ninguna por el hecho de ser hermanos por el hecho del mismo país y Maripilín también dijo en la casa un comentario de Patricia de que ya no la conocía bien a Patricia exacto que no la conocía bien que no sabía quién era todavía que en ese convivir era que si me la conocé si no viven en una relación así ¿qué uno puede hacer para salirse de eso? a veces haciendo menos yo logro más y cuando hay un caos alrededor mío quedarte tranquilito y hasta aguantar que te digan como la que cocina la que cocina la chel no Elian no Elian no Alana Alana que esa no Ariadna no Alana Alana que de esa no se habla nada porque ella por eso o sea que es mejor quedarse callado conmigo no es la cosa es mejor quedarte callado en medio de la crisis y acordarte que mientras más tú tiras más viene así que hay que salirse de los círculos de agresión y lo otro es que la agresión en general tiene que estar fuera cualquiera hasta estos no verbales ¿ok? gracias Héctor gracias a ustedes bueno ya saben calladito te ves más bonito vamos con el chef la chef Noelian miren miren la magia que yo tengo aquí miren 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 dámelo todo Titi para la casa de los famosos está Titi bueno hoy tenemos un rico plato que es muy sabroso tiene cuatro carnes tiene arroz por eso usted tiene que estar miren ahí pendiente porque tiene la magia mía y de Titi así que seguimos con más de día a día esto huele oiga ¿qué habrá pasado con la controversia de esta oficina que atiende al pueblo en un municipio la mudaron y pues comenzaron a surgir planteamientos referentes a problemas pues que habrá pasado luego de las denuncias públicas que se hicieron estará el pueblo recibiendo el servicio que se merece la atención que se supone pues yo le tengo los detalles en breve aquí en el pique de Falú en día a día por Telemundo así que usted tiene que estar pendiente porque oiga hoy le dimos la voz del pueblo aquí en el pique de Falú continuamos la voz del pueblo para que lo sepan para que lo sepan oiga el perfil de un mentiroso ¿cómo será eso? el perfil de un mentiroso o sea lo que vamos a hablar ahora son como o sea te vamos a dar unos tips unas herramientas de cómo usted coger a una persona mentirosa porque esto es lo que regularmente hacen esos mentirosos ajá cómo reconocer que te están hasta mintiendo que te están mintiendo en la cara y cómo tú lo reconoces por ejemplo yo te puedo decir que pueden ser grandes actores son grandes actores unos grandes actores pueden mentir en una forma de proyectar una versión específica de uno mismo en el mundo ajá por ello al mentir los buenos mentirosos ¿saben lo que hacen? suben al escenario ok y dan esta clase de actuación un papel de una persona honesta o sea que tú piensas que te está diciendo una verdad sí porque hay mentiras que tú desde una tú dices este hombre me está mintiendo me está diciendo una mentira pero hay personas que son tan actores que se suben en escenario y tú te lo crees porque crees que es una persona que no está porque son tan buenos sí también son unos expertos fingiendo como que de momento y fingiendo las emociones por ejemplo los buenos mentirosos pueden hasta arrugar las cejas o sea levantarlas o mostrarlas también los dientes de manera convincente o sea que tú no ves ningún detalle que están mintiendo solamente para expresar felicidad sorpresa tristeza desprecio todo eso y según los investigadores las personas más expresivas son vistas como simpáticas comprensivas y honestas por lo que es un arma que utilizan las personas que mienten para ocultar sus verdades y sus verdaderas emociones o sea que yo creo pienso que estoy feliz que estoy contento y entonces estoy mintiéndole al mundo entero oye pendiente a eso te pregunto tú puedes pensar que ellos están preparados para la mentira preparados yo pienso que la mayoría de los mentirosos exitosos ensayan y planifican sus mentiras bueno que la sentan y también que se creen su propia mentira entonces suelen tener una narrativa bien preparada bien súper organizada que hace que una mentira parezca mire bien natural libre de contradicciones y es un mentiroso o una mentirosa nosotros hablándole a usted usted está viendo un perfil de alguien en su casa que está así porque mire que nosotros dos mire que nosotros dos porque lo que pasa es que las personas mentirosas dicen lo menos necesario cuando una persona habla demasiado ofrece ofrece demasiado detalle se enreda y entonces se enreda entonces esa mentira pues ellos dicen bueno déjame quedarme calladito porque me van a coger y podrían entramparlo fácilmente así que los mentirosos dicen solo suficientes cosas para que le crean y más nada así que ya tiene ahí un perfil clarito de una persona que puede ser mentirosa son bien creativos bien creativos los mentirosos yo no voy a decir mentira aquí el día a día es el número uno ahí está para que sepan vamos contigo Rimon dime Rimon eso es verdad eso es así así que doy fe de eso Dagmar muchas gracias viene Ken White por ahí vamos a estar hablando con él sobre su vida su carrera y muchas cosas interesantes aquí en donde en día a día la ciudad de la luz resplandece más que nunca con el brillo de nuestra delegación boricua París 2024 este verano por Telemundo ¿Qué futuro tiene su salud la mía y la de mi familia? Hemos estado buscando opciones para que los médicos se queden en Puerto Rico vamos a tener médicos que después que se eduquen van a estar de 3 a 5 años mínimamente en Puerto Rico Primera Pregunta ¿Dónde los protagonistas llegan primero? El refuerzo académico le permite a los estudiantes una dinámica unilateral hemos logrado liderar nuestras instituciones educativas porque tenemos un líder en Puerto Rico toda obra es importante si el resultado es grande para ti En tus manos está gozar de la vida Cuídate del COVID-19 Lavarse las manos mantener distancia usar mascarilla y tener tus vacunas al día siguen siendo tu forma de protegerte Un mensaje del Departamento de Salud Gobierno de Puerto Rico Cuando tienes eczema moderado grave está bien lucirse Lúcete Con Dupixen lúcete con una piel con menos lesiones y notablemente menos picazón Los adultos y niños de 6 meses o más con eczema tienen muchas razones para lucir su piel Con Dupixen el medicamento biológico número 1 recetado por dermatólogos y alergólogos puedes estar un paso adelante del eczema Te ayuda a bloquear una fuente principal de inflamación en el interior de tu cuerpo que puede causar eczema ayudando a sanar tu piel desde adentro Pueden producirse reacciones alérgicas graves que pueden ser severas Informa a tu médico si tienes problemas oculares nuevos o que empeoren como dolor ocular o cambios en la visión incluyendo visión borrosa dolores de las articulaciones o una infección parasitaria No cambies ni suspendas los medicamentos para el asma sin hablar con tu médico Luce tu piel al mundo Pregúntale a tu especialista en eczema sobre Dupixen Es mi mamá Luz E. Díaz García la conocen como Eli El servicio de MCS Classic Care es excelente El que siempre está pendiente a nosotros nos mantiene contentos Siempre me atienden con cortesía y respeto Me brindan la información que necesito Y hasta me ayudan a completar los formularios Siempre ha sido un trato de excelencia En MCS Classic Care me cuidan para que tenga salud completa siempre Cuando se trata de salvar vidas 911 ¿Cuál es su emergencia? Cada segundo cuenta Muevas a su derecha por favor Haz tu parte No sabes cuando sea uno de los tuyos el necesitado Las consecuencias pueden tocar muy cerca Conductor Cede el paso a los vehículos de emergencia y dale paso a la vida Comfort Pedic 785-3235 Se acerca el momento donde todos vamos a celebrar los 100 años de misera finque Willy Rosario junto a Tony Vega y Gilberto Santa Rosa Miles de salseros alrededor del mundo llegarán a Puerto Rico para ser parte de la historia Sábado 27 de abril Coliseo de Puerto Rico Goletos a la venta ahora en tiquetera Con el auspicio de Winmark Claro Triple S Goose Light Loterías de Puerto Rico Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca oficial Voy Turistiendo Junte Boricua Salsa Si de acento se trata o es hombre para un acento español de primera aceitunas Goya La seleccionan a mano para hacerlas más sanas y al envasarlas conservan todo su sabor natural y toda esta calidad y su alcaparrado único con pimiento natural asado y qué clase de condimento Galaxy AI está aquí en Liberty Activa cuatro líneas ilimitadas por sólo 22.50 al mes por línea y te llevas cuatro Samsung Galaxy S24 por nuestra cuenta Visítanos hoy para más detalles Liberty Tu mundo mejor conectado Lechuga Tomate Cebolla Pepinillo Sabor a la parrilla sin preservantes ni colorantes artificiales ¿Quién más puede decir eso? Bueno, llegó ¡Qué guay! Llegó aquí a nuestros estudios a día a día bienvenido estás duro en promociones por ahí para arriba corriendo Me recuerda los momentos de los meses pero tú sigues trabajando mucho también aunque no te amo muchas veces por acá sigues en Centroamérica hablando de las veras no estamos aquí haciendo muchas cosas en cuanto a medios pues en cuestión de giras y shows pues sí nos mantenemos bien activo lo que es Estados Unidos lo que le ha costado éste TAMBIÉN CENTRO Y SURAMÉRICA, YA ESTE VIERNES SALIMOS PARA CHILE, PORQUE TENGO UNA GIRA CON RAKIN, VERDAD, QUE CULMINA ESTE AÑO. ESO ESTÁ LEYENDO, SIGUE CON RAKIN, SIGUE, RAKIN QUIEN WAI, PERO ¿CÓMO QUE FINALIZA? ESTE AÑO TERMINAMOS LA GIRA Y CON ESTO NOS DEDICAMOS DE LLENO A LOS PROYECTOS EN SOLITARIO. YO CREO QUE YA SÍ, LLEVAMOS MUCHO TIEMPO. COMO UN WISING Y YANDER PASÓ. SÍ, ES UN TIPO WISING Y YANDER, PERO POR PRESTARLE MÁS SERIDAD A LOS TRABAJOS EN SOLITARIO. Y QUE EN CUALQUIER MOMENTO SE PUEDEN JUNTAR OTRA VEZ. SÍ, CLARO, LA GENTE LO VE COMO ALGO BIEN, AH, SE DEJARO. PERO SIEMPRE PUEDE VIERN UNA OPORTUNIDAD DE REGRESO. SIEMPRE, SIEMPRE. BUENO, EN ESE TIEMPO DONDE YO PUES, EMPIEZO A RECOER FRUTOS DEL TRABAJO QUE UNO SE LLEVAN MUY BIEN. CLARO. Y COMO TODO, HAY SUS SITUACIONES, PERO NADA QUE MAL QUE UN FINAL QUE DIGA, WOW. Y TE HEMOS VISTO, OSEA YO, EL PÚBLICO, TE HA VISTO, VERDAD, CRECER COMO PERSONA, PADRE, YA VAS PARA TU QUINTO HIJO. PARA EL SEXTO. AH, PARA EL SEXTO. AH, MIRA, QUÉ BIEN, QUÉ BENDICIÓN. Y ME ESTARÁ... DESDE EL PRIMERO ME ESTÁN ENTREVISTANDO, DEL DÍA. ¿TE ENTREVISTOS DESDE EL HIJO UNO? DESDE EL HIJO UNO. QUÉ FAMILIÓN, QUÉ BENDICIÓN. Y TODOS TIENEN NOMBRE CON K. AH, SÍ. ESTÁ KIMBERLY, KENIA, KENITO, KELIAN, KENDRIK Y KIVEN, QUE YA EL 13 DE JUNIO, CON EL FAVOR DE DIOS, ESTÁÍ. WOW. QUÉ ES EL VALIENTO, VÍSTE. PUES, COMO TE ESTABA DICIÉNDOTE, NOSOTROS TE HEMOS VISTO CRECER COMO PERSONA, COMO PADRE, PERO TAMBIÉN COMO ARTISTA. Y AHORA LLEGAS CON ESTE TRABAJO QUE LO HAS LLAMADO, LA PRODUCIÓN, KENY 5. Y LA RAZÓN DE POR QUÉ, KENY 5. LA 5 DE KENY, PUES, MIRA, YO DECIDÍ HACER ESTE EP PARA LANZAR, ES COMO UN PREÁMBULO, LO QUE SIGRE EL ÁLBUM, QUE HAYA UN POQUITO MÁS DE CANCIONES, PERO COMO ERAN 5 TEMAS QUE ESCOGÍ, PUES DECIDÍ PONER LA 5 DE KENY, QUE ES ALGO UN DISCO MUY PERSONAL. ENTONCES, MI NOMBRE ES KENY VÁSQUEZ, EL 5 EN ROMANO ES UNA V, ENTONCES COMO Y LAS CANCIONES QUE TIENES SON 5 TEMAS Y SUENA COMO UNA ORACIÓN LOS TÍTULOS Y LOS JUNTAMOS TODOS. CLARO, EN ORDEN. RICO PA QUE ME USES PEGAO, HORA Y CUARTO, ESE NO SOY YO. AH, OK. SOY CADA UNO, OBVIAMENTE, VERDAD. TÚ SABES QUE YO SIEMPRE TE LO DIGO EN TODAS LAS ENTREVISTAS, A MÍ NUNCA SE ME OLVIDÓ UNA VEZ QUE ESTÁBAMOS RECOGIENDO JUGUETES PARA VIEQUES, PARA CULEBRAS, PARA NAVIDADES, Y TÚ LLEGASTE CON EL CARRO LLENO DE BICICLETAS. UN MONTÓN DE BICICLETAS QUE PUDIMOS REGALAR Y LAS LLEVAMOS PARA ALLÁ, QUE SIEMPRE ESTOY BIEN AGRADECIDO POR ESO. Y YO AGRADECIDO TAMBIÉN POR LO QUE HACEN POR PUTOR RICO, ESPECIALMENTE POR LOS NIÑOS, POR LA GENTE DEL CÁNCER. YO CREO QUE HACEN UN LLAMADO Y MOTIVAS A PERSONAS COMO YO A AYUDAR, A DAR POR GRACIAS A LO QUE HEMOS RECIBIDO, PORQUE A FIN DE CUENTA ESTO ES UNA BENDICIÓN, TODAS LAS COSAS QUE LLEGAN, LLEGAN. Y TÚ TAMBIÉN HAS PASADO POR MOMENTOS DIFÍCILES EN TU VIDA, PERO ME ALEGRA DECISIONES, SABER QUE HAS DESPERTADO Y QUE HAS TOMADO UNAS DECISIONES QUE SON MUY BUENAS PARA TI Y PARA TU FAMILIA. ASÍ ES, HAY QUE... LLEGA EL MOMENTO EN LA VIDA QUE UNO TIENE QUE TOMAR DECISIONES QUE SON IMPORTANTES QUE VAN EN EGERCICIOS DE UNO, NO SOLAMENTE LA CARRERA Y SIMPLEMENTE ATREVERSE Y DARLE UN PASO ADELANTE. ASÍ QUE VEÑA CON ESO, YA ESTÁ DISPONIDO EN TODAS LAS PLATAFORMAS. ESO ES CORRECTO. ¿PRONTO CONCIERTO POR AHÍ? YO PRONTO. PRONTO, LO ANUNCIAREMOS, VAMOS A ESTAR MUY PENDIENTES AQUÍ. LOS MUCHACHOS AHÍ, IMAGINO QUE JADY ES EL PRIMERO QUE SE VA A ENTERAR Y YO SEGUNDO. Y PARA JADY. BÚSCALO EN TODAS LAS UNDERES, QUEN 5. AHÍ ESTÁ, MÍRALO AQUÍ. JADY, MÍRALO AQUÍ. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ, BUENO, DEFINITIVAMENTE SABEMOS QUE ESO ES UN PROYECTAZO. TENGO UN BOCHINCHE DE KENNY, TENGO UN BOCHINCHE DE KENNY, LO PUEDO TIRAR AL MEDIO. NO LO TIRE, NO LO TIRE, DEJA QUE SE VAYA. NO. DEJA ACÁ QUE VENES, UN BOCHINCHE. BUENO, EN LO QUE KENNY LLEGA POR AHÍ, FAMILIA, LA CASA DE LOS FAMOSOS ESTÁ QUE ARDE. AHÍ YO NO SE SABE QUÉ VA A PASAR MÁS. YO NO SÉ. ESTÁN MOLESTO. ESTÁN MOLESTO. ¿QUÉ PASA CONMIGO? ¿QUÉ PASA CONMIGO? ¿QUÉ PASA CONMIGO? ¿QUÉ PASA CONMIGO? AHÍ, CLARO. EN LA CASA DE LOS FAMOSOS ESTÁN ALLÍ Y EN UN MOMENTO DADO HABLARON DE TI. ESTÁN EN VIVO. ESPERATE, ERA POR LA MÚSICA TUYA, NO ES POR NADA MALO. TELEMUNDOPR.COM MIRA PALLÁ, COMO ESA MUCHACHA HACE ESO. AY, PADRE. SELECITO DECISIO. ESTÁN LLENANDO UNO JUEGO. UN JUEGO, UN JUEGO, UN JUEGO. KENNY, AGRADECIDO QUE ESTÉA AQUÍ CON NOSOTROS. Y FELICIDADES, PAPI. ESTÁ EN PUERTO RICO. VAMOS A LA COCINA. CHEF. SALUDOS A ESOS AMANTES DE LA BUENA COMIDA. HOY VAMOS A PREPARAR UNA DELICIOSA, ESCUCHE ESTO, PAELLA DE CARNE. YA Ustedes saben que todas las carnes e ingredientes frescos los consigues en Walmart a precios bajos para que desates tu creatividad en la cocina haciendo platos como este. Así que mire, vamos pa' encima. Y es que esta receta. Tengo el canar así inundado de olor. Esta que todo el mundo quiere. Y es que vamos a hacer esta paella de carnes. Obviamente está a mi estilo. Y tiene una versión un poco diferente quizás a la original. Ya tenemos aquí tomate fresco sofriéndolo. Voy a añadir el toque de la paella, que es el azafrán, que nos va a ayudar a ese color que tanto queremos. Como, chef, yo no consumo azafrán, a mí no me gusta, no lo compro. Pues, ¿sabe qué? Usted la puede criollizar utilizando achote. Claro está. Recuerde que para la paella dicen que una paella sin azafrán no es paella. Yo añadí una libra de carne. Hay una variación entre bacon. Tenemos aquí cerdo. Tenemos pollo. Y es la primera parte de la carne que vamos a estar cocinando. ¿Por qué? Porque esta es la parte que se tarda más. Porque yo le voy a añadir churrasco. Pero el churrasco lo coloco ya casi cuando las carnes están listas. Porque el churrasco se cocina más rápido. ¿Qué estoy añadiendo? Orégano, cebolla y ajo en polvo. Paprika. Estoy añadiendo aquí. Añado, puede ser al gusto, obviamente, de los tomates en conserva. Chef, ¿qué son tomates en conserva? Miren, arroya vichola, los tomates que vienen ya peladitos en lata. Usted, lo bueno es que está creando su propia salsa y esto nos va a añadir sabor a la receta. Puede añadir el perejil seco, pero también puede colocar el perejil fresco. Esto lo vamos a hacer a temperatura mediana. Importante, añado pimientos y dejo que se va cocinando todas estas carnes con los sabores. ¿Cuál es el resultado de esa parte? Mírela aquí. ¡Mire! ¡Ya esto! ¿Yo no lo puedo comer con arroya vichuela? ¡Claro que sí! Yo le coloqué el churrasco. Mírelo aquí, que lo corté en trozos. Pero ya está aquí cocinado. Importante, una vez ya todas las carnes, usted esté segura que estén hechas. ¿Qué hacemos? Bueno, añadimos el arroz grano largo, pal boy, como yo estoy utilizando. El arroz bomba es el que utilizan casi siempre para las paellas. Yo lo estoy haciendo al ojímetro. Pero siempre la recomendación es que para una paella, usted vaya colocando una taza con tres tazas de caldo, de tres a cuatro. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la técnica que se hace en diferentes partes. Hay otras personas que lo hacen diferente, pero yo lo hago de esta forma. Añado el arroz, lo sofrío y voy colocando los caldos. Lo voy moviendo y una vez se va secando, sigo colocando el caldo paso a paso hasta que el grano esté hecho. En esto añado pimiento morrón y, obviamente, los guisantes verdes, que es algo muy regular en la paella. Importante, se seca, vuelve a añadir, obviamente, el caldo hasta que el grano esté hecho. ¿Cuál es el resultado? Míralo aquí. Importante, la paella debe de quedar húmeda. Ay, chef, es que a mí no me gusta húmeda, pero entonces sécala un poco más con más tiempo en la estufa. Y es que, mire, crear estas recetas en casa y conseguir los productos que necesitas y los que te cambian la vida a precios bajos. ¿Usted sabe dónde? En Walmart. Oye, y si no tienes tiempo para ir a la tienda, no hay problema. Utiliza la aplicación de Walmart para hacer tu pedido con el servicio de Pickup. Solo llegas al estacionamiento, haces check-in y te llevan tu compra directamente al carro. Así de fácil. Walmart ahorra más. Dime mejor. Seguimos con más de día a día. Oye, nos tiramos a la calle. ¡A la calle, Pablo! Me tiré a la calle buscando la voz del pueblo. Tú sabes que se había suscitado una controversia por una mudanza que hubo de una agencia pública donde mucha gente dijo, hey, ¿pero qué pasó ahí? De hecho, esa controversia se llegó a hablar de que había, mira, como que algún asunto político, como cuando uno está moviendo los muñequitos. Yo te voy a dar los detalles ya mismito aquí en el Pique de Falun en Día a Día por Telemundo, tu canal. ¡Siempre! ¡Ay! La alegría para la familia y amigos no se detiene. No faltes. Esto es Puerto Rico, Gary. Lo esperamos hoy. Hoy a las seis por Telemundo. Hoy día, Puerto Rico, lunes a viernes a las ocho de la mañana por Telemundo. Este sábado se enciende la cancha con la intensidad del baloncesto superior nacional en el partido Indios de Mayagüez versus Santeros de Aguada en sábados de BCN Jeep a las ocho por Telemundo. Disney on Ice presenta Mickey's Search Party. Explora el mundo de coco. Alcanza otro nivel con fecha. Rompe el lado hechizo de Elsa. Y mucho más. En Disney on Ice. Mickey's Search Party. Mayo 21-27. En El Choriceo. Pobretos en etiquetera. ¿Quién tiene los mantecados más selectos de todo Puerto Rico? La nueva marca Premium. Solo en selectos. Por supuesto. Estudiar enfermería en una escuela de medicina la hace. Aquí estudio junto a los futuros médicos. Tengo acceso a laboratorios de anatomía. Participo de internados y practico con pacientes estandarizados. Donde tú estudias, puedes hacer lo mismo. Ven y estudia enfermería en la Escuela de Medicina San Juan Bautista. En Metro, obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. ¿Tú no aceptas bla 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 en tu vida como tenis falsos? No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99.99. Solo en Metro. El maquillaje se une al cuidado de la piel. True Match Serum Concealer Polo Real Paris con ácido hialurónico. Corrige las imperfecciones. Hidrata como un suero de ojos. Aplicador multiuso. Corrige y rellena para un acabado radiante. Nuevo True Match Concealer. Complementa tu look con la base de True Match. Formulada para encontrar un match más preciso. Porque todas lo valemos. ¡Qué bello esto! Hoy estás mejor. ¡Mejor que nunca! Advil ataca el dolor fuerte en el origen de la inflamación. Nada es más rápido y mejor para el dolor fuerte. Dile Advil al dolor. Decimos a tu tiplén para algo que hay en abundancia. Como los beneficios del plan de autogrupo CarLife. El único que ofrece cambio de aceite y filtro gratis por dos años entre muchos beneficios más. Llévate tu Kia o Nissan con el plan que te da beneficios a tu tiplén. Autogrupo CarLife. Comfort Chair. Masaje. Calor. Relajación y descanso. Sienta la libertad. Comfort Chair. 785-3235. Esa energía que nos regala el sol todos los días. Esa energía que hay en una sonrisa. Esa es la energía que llevamos a tu hogar. Windmar Home. Energía de la buena. Conéctate a tu manera con la mejor tarifa de Liberty Prepaid. Adquiere nuestro plan ilimitado desde 15 al mes. Con llamadas, textos y data ilimitada. Y acceso a nuestro 5G rápido y confiable. En la red en que tú confías. Liberty Prepaid. Yo me pego en el Pega 4. Yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Este jamón Trilili no va para ningún lado. Aquí tienes jamón Atalanta. No hay otro igual en calidad y sabor. Atalanta. Porque lo bueno se comparte. Tu nevera está más caliente que un sauna. Ese gasto no puede esperar. En Money Express te resolvemos con hasta $15,000 para tus gastos imprevistos ahora. Llámanos hoy. En Money Express te queremos resolver. Tiene insuficiencia cardíaca y sufre de síntomas que no desaparecen. La insuficiencia cardíaca y otros síntomas como síndrome del túnel carpiano, dificultad para respirar, latido irregular y dolor lumbar, podrían tratarse de algo más grave llamado ATTRCM. Una enfermedad rara y agnosticada menos de lo que ocurre y que empeora con el tiempo. Por lo que es importante reconocer las señales. ¿Les suena familiar? Llame a su cardiólogo y pregúntele sobre ATTRCM. Lechuga, tomate, cebolla, pepinillo, sabor a la parrilla sin preservantes ni colorantes artificiales. ¿Quién más puede decir eso? Qué bueno que usted está aquí en el Pique de Falun a través de Día a Día en Telemundo. Oiga, tras la controversia pública que se suscitó por la mudanza a una oficina de gobierno localizada en un municipio, a otra parte del municipio. De hecho, eso provocó hasta un tiroteo político que ya me invitó. Yo le voy a explicar de qué se trata. Pues fuimos a las facilidades para buscar la reacción del pueblo, de la gente que día a día se levanta a buscar servicios del gobierno. Y llegamos hasta el sesgo, estoy hablando del sesgo de Bayamón, que usted sabe que lo mudaron ahora al Cantón Mall. El planteamiento que hay es que hay mejores facilidades, que hay estacionamiento, ¿verdad? Que las condiciones son mucho mejor que la edificación que se encontraba anteriormente. Y nosotros quisimos corroborar eso y fuimos a la calle a buscar la reacción de la gente. Porque mire, aquí la voz del pueblo. Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, ¿y qué piensa la ciudadanía de esta mudanza del sesgo de Bayamón? Pues estamos aquí en el Cantón Mall y estoy con Diego Burgos, ciudadano que en el día de hoy ha estado haciendo gestiones. ¿Qué le parece a usted esta mudanza que causó como que una controversia? Dicen así, pero yo para mí están trabajando mejor que allá. ¿Por qué? Pues el personal está atendiendo bien a uno y rápido y el parking que es espacioso y pierde menos tiempo uno. O sea que te gusta más el sesgo aquí en el Cantón Mall que donde estaba anteriormente. Sí, sí, mucho más. O sea, ha sido beneficioso para ustedes. Correcto. Me atendieron bien, las facilidades están cómodas. Vamos a esperar a ver cómo bregan los que están trabajando porque ese es el problema. Ok. Pero hasta ahora me pareció bien, me atendieron muy bien. O sea que la mudanza esta nueva a la cualidad para ustedes ha sido conveniente. Para mí es muy conveniente y más cómodo para venir. Obviamente cuando la comparamos con las facilidades anteriores, ¿qué han notado el cambio? ¿Qué cambio han notado? Bueno, el cambio que noten las tensiones y en las comodidades que hay. Que son más amplios estacionamientos. Además, el estacionamiento es más amplio, el salón es más cómodo, te atienden rápido. Por lo menos eso fue lo que vi hoy. Zulibet Ramos vino aquí a hacer una gestión al sesgo. ¿Qué gestión hiciste? Vine a buscar la licencia de regular. La licencia de conducir, la categoría 3. Sí. Y esa gestión, ¿cuánto tiempo te tomó aquí? Pues no me tomé ni 20 minutos. O sea que para ti fue rapidito. Súper rápido, de verdad. Si tú comparas estas facilidades y el servicio que recibiste aquí con las facilidades anteriores, ¿qué me dirías? Este es mucho mejor, porque en las anteriores a veces no había sistema y pues era un revuelo. Pero de verdad que es mucho mejor. Me gusta más, es más parking, es más de esto, tenemos comida, de todo. Voy a hacer la gestión de la licencia mía y más tranquilo. O sea que para ustedes este cambio vino bien. Vio muy bien, gracias a Dios. Porque tú sabes que hay unos señalamientos, acá entre tú y yo hay unos señalamientos que se hicieron, que alegadamente y supuestamente el sesgo allá, el que estaba frente por allí por la Interamericana, dice que lo habían que cerrado porque ese sesgo lo administraba familiares del director de campaña de Jennifer González. Pero entonces la Secretaría de Obras Públicas dice, mire eso no tiene nada que ver, es que nosotros estamos haciendo esas gestiones hace rato para mudar el sesgo, para que hubiese más facilidades. ¿Qué tú crees de eso? No, no, yo creo que no creo nada de eso. Hilda, viniste aquí al sesgo de Bayamón, ¿qué viniste a hacer? Pues vine a sacar unos documentos para renovar licencia y sacar un ID. ¿Cómo fue el servicio? Muy bien, estuvo muy bueno. Si tú comparas el sesgo aquí en el Cantón Mall, donde estamos ahora mismo, con el sesgo cuando estaba por allí cerca de la Universidad Interamericana, ¿el cambio? Muy bueno. ¿Cómo era el servicio allá? Era... No te puedo decir que era malo porque no era malo, pero el lugar era muy incómodo, sí, incómodo. O sea que te gusta más aquí. Sí. Mariela está aquí conmigo. Mariela, habías ido al antiguo sesgo aquí en Bayamón, ¿cómo eran las facilidades allá? Las facilidades anteriores entiendo que no estaban aptas. No había estacionamiento, mucha fila de gente, bueno, terrible, la verdad. Si las compara con esta nueva oficina aquí del sesgo en el Cantón Mall, ¿qué me podrías decir? Un éxito total y rotundo. Me encantan las facilidades, el personal muy amable, muy rápido, las gestiones que se realizan y todo, me encantó. ¿Hiciste varias gestiones que has tenido que hacer? Sí, hice dos gestiones, entiendo, hice dos gestiones y una de ellas estoy, tengo que hacer otro trámite en otra agencia. Me hubiera gustado que estuviera aquí, que es el autoexpreso, que sería una ventaja formidable si estuviera también aquí. Así que les recomiendo que si pueden traer el autoexpreso también para acá sería formidable. Bueno, ahí usted vio la reacción de la gente que va a esta oficina ahora localizada en el Cantón Mall en Bayamón. Nos dicen varias cosas, que hubiesen preferido que autoexpreso hubiese estado localizado en el mismo sesgo, porque ahora si usted tiene un problema con autoexpreso y tiene que ir al sesgo, allí no lo puede resolver. Tiene que visitar dos oficinas. También nos plantearon que algunas personas están confrontando problemas con las citas que están haciendo a través del Internet, que las citas, después que las tienen, pasa un periodo de tiempo y que las mismas se borran. Y entonces cuando van allí, pues le dicen, mire que su cita no está disponible y no pueden hacer sus transacciones. Mire, la semana pasada, usted sabe que esto entró en una discusión política, porque la alegación que se estuvo haciendo es que el Departamento de Transportación Obras Públicas le había cancelado el contrato a la edificación donde se encontraba el sesgo, porque supuestamente alegadamente esas propiedades le pertenecían a familiares del director de campaña de Jennifer González. Sin embargo, Pedro Pierluisi y la secretaria del Departamento de Transportación Obras Públicas negaron esa información y dijeron, no, eso no tiene que ver nada con la campaña política primarista. Eso lo que tiene que ver es que estamos buscando mejores facilidades para darle servicio al pueblo de Puerto Rico. Mire, juzgue usted. Ahí usted vio la reacción de la gente, lo que está diciendo hasta el momento. Pero le vamos a dar seguimiento al particular. Ahora vamos con la compañera Silvia Hernández. Adelante, Silvia. Detalles exclusivos de la boda de ella. Sí, Licha Ramón. Ayer le dijimos que se había casado con Joseph. Hoy vengo con fotos, detalles y entrevistas exclusivas que usted no se puede perder. Además, Karol G cambia la vida de varias reclusas de aquí, de la cárcel de mujeres de Bayamón. No se pierda la emotiva entrevista desde la cárcel. Seguimos con más. Muchísimas gracias a nuestra compañera Silvia Hernández. Pero ya mismito aquí en Los Analistos. Permiso, permiso. El análisis imparcial. Permiso, esto es mío. Esto es mío. De Los Analistos. ¡Oh! ¡Despierta! Ya mismito en Los Analistos. Seguimos con más. Eso es ya mismito. Beneficiario de Medicare. Oye, elige vivir en salud con Triple S Advantage. Y su cubierta Platino Plus es un plan que te ayuda económicamente. Pero también pone tu salud primero. Y ofrece 150 al mes de aportación a la prima de la parte de Medicare. Y también 4,000 en dental para tus procedimientos. 700 para espejuelos. 95 cada tres meses en beneficios de OTC. Y muchos otros beneficios como aplicaciones móviles. Como Triple S en casa que te permite recibir medicamentos en la puerta de tu hogar. Como también Teleconsulta MD para tener consultas virtuales con especialistas. Así que llama ahora mismo al 1-833-766-7776. Lo repito, 1-833-766-7776. Y conoce sobre esta y otras cubiertas que se ajustan a tus necesidades. Elige Triple S Advantage. Que estamos contigo. Seguimos con más de día a día. Esta noche a las 7. Hoy en día. Miércoles de prueba semanal y de dilema. Con la casa en llamas. ¿A quién pondrá la jefa contra la pared? Estamos en el limbo. La casa de los famosos a las 7 por Telemundo. Voy a pagar más de renta que por una casa propia. Altos costos. Rentas injustas. Ya es suficiente. Voy a dejar todo mi ingreso. ¿Con qué como? ¿Con qué vivo? El colegio de mi hijo. La pesadilla de conseguir un techo. En Telenoticias fin de semana. Fui en 21 días a 6 salas de emergencia. Porque nunca en mi vida había sufrido de ansiedad ni ataques de pánico. Pero el no poder comer ni tragar. Me llevaron a tener que ir a emergencia. Tenía una crisis de hipertiroidismo. Donde rebaje 25 libras. Quedando en 95 libras nada más. Y adicional me dio una bacteria con una gastritis severa. Yo no podía abrir una bolsa de Cicloc. Yo no podía encender una lámpara. Mi esposo me tenía que bañar. Yo me hacía las necesidades encima. Yo digo que yo morí y volví a vivir. Y por eso fui al centro buscando vida y ayuda. Volví al centro a darme las terapias. Porque yo sabía que me iban a regenerar. Por eso yo se los recomiendo a mi familia, a mis amistades y a quien no conozco. ¿Quién tiene los productos más selectos para toda tu familia? La nueva marca premium. Solo en selectos. Por supuesto. Llevo 22 años como educadora para Puerto Rico. Y ahora este año tuve la gran oportunidad de trabajar para el Departamento de Educación. El refuerzo académico le permite a los estudiantes una dinámica unilateral. Maestro con estudiante. Hemos logrado liderar nuestras instituciones educativas porque tenemos un líder en Puerto Rico. Tenemos que continuar con Pierluisi. Toda obra es importante si el resultado es grande para mí. Pierluisi sacó a. Con el tiempo parece que mis manchas se multiplican. Nuevo serum Bright Reveal con niacinamida de L'Oreal. Visiblemente difumina todo tipo de manchas oscuras en hasta 40%. Nuevo serum Bright Reveal con niacinamida de L'Oreal París. Y para completar tu rutina protege tu piel del sol con el nuevo Bright Reveal con SPF 50 por L'Oreal París. Llegó el Mega Bucket de KFC a solo 20 pesitos. Una oferta mega deliciosa con 6 fresas de pollo hechas a mano acompañadas de 4 complementos y 4 biscuits. ¿Qué estás esperando? Saborea hoy el Mega Bucket por solo 20 pesitos en KFC para chuparse los dedos. Bueno, ¿les gustaría hacer un intercambio? Eh, sí, me gustaría. ¿Sería solo algo casual con Jorge o...? Estaba hablando de intercambiar equipos en el juego. No me gustó este juego. La clave del mejor alivio es Robitucin. Poderosa solución que combate hasta 8 síntomas y calma la tos. Robitucin, tu alivio experto. Comfort Chair. Masaje. Calor. Relajación y descanso. Sienta la libertad. Comfort Chair. 785-3235. El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina presenta el Festival del Bolero. Sábado 13 de abril, desde las 6 de la tarde, en la Plaza Gigante de la Música. Con la presentación de Lisset, Glenn Monroe, Dourdes Robles y Alejandro I. Acompañados por la orquesta de conciertos de Carolina, dirigida por el maestro Quique Talavera. Apertura musical con Los Andinos. Estacionamiento y transportación disponible. Te invita el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. SA 2024-01656. Llévate uno de los juguetes de Capitán Avispa con tu loncherita de Burger King. POMPAñados por la Oficina del Partido de Colombia. Bueno, amigos televidentes. Ha llegado el momento de analizar el qué hacer, qué hacer político en la isla. en este segmento de Los Analistos. Y regresan a petición popular. Permiso. Popular no, porque aquí somos PNP. A petición popular. No se puede decir a petición PNP. 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 Permiso, que eso se entiende clarito. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Controversia en la Comisión Estatal de Elecciones por electores activos ya fallecidos. Tiene la palabra el licenciado Comando. Le salieron pelo en el pecho. Me siento como María del Pilar. Puedo un momento. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué cámara? Para acá. Queremos aclarar que no es que la comisión tenga preferencia con el PNP. No es eso. Es que nosotros le caemos mejor. ¿Ok? Así que no tenemos la culpa de que aún después de muertos estemos listos para rajarlo. ¿Cómo? Para rajar la papeleta. Es que estamos tratando de ver qué está diciendo. Cuando tú hagas la persona fuera de Jey, va a ser el espíritu. Eso es un espíritu hecho guerrero. Definitivamente. Así que por favor, no hagan caso a los demagogos del Partido Popular ni a los belagüiras del Partido de Pierlucia. ¿Ok? En conclusión, que los únicos que echaremos a Puerto Rico para adelante somos Jey Go, este que está aquí, el Capitán Planeta del Navy, y los vamos a apuntar hacia Puerto Seguro. Y que se monto a la banda de esta puerta que se monte aquí en lo que es. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Pum fresco! ¡Pum fresco lo que es! ¡Eso lo dijo Clarito! ¡Venga aquí! Lo está diciendo Clarito. Lo está diciendo Clarito. que los endos van a la campaña de los partidos que entienden que estamos hablando que se bañen acá al centro de la calle que se monte aquí. Bueno, 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 me indican que aquí tengo la lengua floja. ¿Tiene así? ¿Hoy? ¿Qué tiene ese café? ¿Qué le echaron a ese café? Bueno, tengo la lista aquí de nombre, ¿verdad? De algunos de los nombres de los fallecidos que aparecen activos como... ¡Uy! Como electores. ¡Están por ahí! ¡Están por ahí! El primero, Michael Jackson. Es el de los de este. Es el de los de este asegurado. Es el de los de este asegurado. Bueno, tenemos también a Tomás Trampa. ¡Uy! ¡Ese es mío! Porque es el tiempo de dar tiempooso. Eso no es tiempooso. Bueno, también tenemos por aquí a Carlos Romero Barceló. ¡Ese es mío! ¡Ahí está! ¡Ese es mío! ¡Ese es nuestro caballo! ¡Nuestro caballo! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Bueno, también está en la lista Toño Bicycle, Toño Bicicleta. ¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Qué? Y por último, por último, está también en la lista Yuyo el Mono. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está lo malo. Ahí está lo malo. Mentira, no. Es mentira. No, no, que no te están diciendo cosas que hay en relación. Es el grupito de este. Ahí está. Mira, Yuyo está ahí. Ahí está Yuyo. Es un mes. Es un mes. Vas a ver que voy bien y se van a hacer quemado. ¿Viste que este es su grupo? ¿Viste que este es su grupo? Porque mira, está hablando y parece que está comiendo guineo. Allá en el Monolor. No se lo entiende. Eso mismo le vamos a dar una clase de comida de guineo. ¡Eh! Mira. ¡Eh! Mira el estufre. Mira. Que le cambie en ese café. Cada día se le está entendiendo claro. Que le cambie en ese café. Que le cambie en ese café. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en el segmento de los analistas. Continuamos. Ay, padre, estos muchachos. Pero mire, ya mi mito, en Dicen por Ahí, vamos a estar hablando un poquito de lo que está sucediendo en este momento en la Casa de los Famosos. Se supo que ayer se fue uno de la Casa de los Famosos, que es Dibaza. ¿Qué sucedió luego de que salió? ¿Qué sucedió con sus fanáticos, con el grupo de apoyo que había en las distintas redes sociales? Lo vamos a hablar en Dicen por Ahí. Reguetonero C. Dobleta se quedó adentro, pero mire, cambió de abogado, tiene un nuevo abogado. Le decimos ya mi mito de quién se trata aquí en Entérate con Mili Mentes, pero seguimos con más de Día a Día. Gracias, Mili. La Casa de los Famosos esta noche a las 7 en punto en vivo. Noche de Prueba Semanal y Dilema de la Jefa. Esta noche a las 7. Hoy en día. Miércoles de Prueba Semanal y de Dilema con la Casa en Llamas. ¿A quién pondrá la jefa contra la pared? Estamos en el limbo. La Casa de los Famosos a las 7 por Telemundo. Eres un duro texteando, pero es rápido, pues ven y demuéstralo en la nueva competencia de Día a Día, Texting Challenge. Podrías ganar dinero en efectivo, teléfonos celulares, tabletas, smartwatch, entre otros premios. Para participar, inscríbete texteando al 787-505-7575 y conviértete en el campeón del Texting Challenge. Este sábado... No voy a dejar que me quites a mi hijo. No, me van a quitar la pusea de Juanito, que estás acabada. Una jugada inesperada podría cambiarlo todo. Yo tengo un testigo. Vuelve a mí este sábado a las 6 por Telemundo. Se quema la choza de ese defenso y nadie se muerde. Pero esa Cristina quedará en evidencia. El bombero me dijo que el incendio fue provocado. Alguien encerró a Amalia en el baño. Marido en alquiler. Mañana a las 10 de la mañana por Telemundo. Llegó el Mega Bucket de KFC a solo 20 pesitos. Una oferta mega deliciosa con 6 presas de pollo hechas a mano, acompañadas de 4 complementos y 4 biscuits. ¿Qué estás esperando? Saborea hoy el Mega Bucket por solo 20 pesitos en KFC para chuparse los dedos. No refinancés ni hipoteques tu hogar para pagar tarjetas y préstamos personales. Eso es un error. Oriéntate con la licenciada Toruella. Haz borrón y cuenta nueva y ejerce su derecho a la quiebra. Una nueva oportunidad para volver a empezar. ComfortPedic. 785-3235. ¿Quién tiene los mantecados más selectos de todo Puerto Rico? La nueva marca Premium. ¿Solo en selectos? Por supuesto. Llévate uno de los juguetes de Capitán Avispa con tu loncherita de Burger King. En una década muchas cosas cambian. Lo que no cambia es el poder de tu EcoFlow. Con garantía de 10 años que mantendrá tu batería solar protegida y funcionando siempre. Consigue la tuya en Power Solar llamando al 787-331-1000. No soy infalible, pero mi maquillaje sí lo es. Infalible Matte Resistance de L'Oreal Paris. Resistente a transferencia. Sensación liviana. Hasta 16 horas de duración. Me hace sentir infalible porque tú lo vales. Mi nombre es Vicky García, tengo 81 años. Cada vez que me siento y estoy 3, 4 horas trabajando. Cuando me iba a levantar pasaba muchísimo trabajo. Cuando tenía que coger algo en altura, me costaba mucho trabajo cogerlo. Tomando Omega Excel me siento mucho más activa. Seguí haciendo mi ejercicio y todavía sigo trabajando. Compartan en el hospital y todo es gracias a Omega Excel. Ahora disponible en Puerto Rico. Encuentra el suyo en su farmacia local. Farmamax, Farmacias Plaza, Farmacia Caridad, Farmacias Aliadas, Centro Natural o Freshmart. No se conforme a vivir con dolor ocasional. Obtén tu Omega Excel hoy mismo. Este es el producto que les he estado hablando hasta ahora. Omega Excel cambió mi vida. Además se encuentra nuevos productos como Vitamina Excel, D3 y Slip Excel. Visite omegaexcel.com diagonal puerto rico para encontrar una tienda cerca de usted. Que ya no había lugar para mí en tu corazón. Pero veo que sigo siendo tu patrón. Que aún sigo siendo tu favorito. Gracias Puerto Rico por tanto amor. Conecta a los tuyos en Liberty. Cámbiate hoy y llévate cuatro líneas por sólo $22.50 al mes. Más cuatro iPhone 15 por nuestra cuenta con activación gratis. Además recibe $650 dólares para saldar tu equipo. Cámbiate hoy sólo en Liberty Mobile. Esta tarde a las cuatro. Activada la unidad antiexplosivos de la policía por alegado artefacto encontrado en estacionamiento de megatienda. Trágico fin a historiador en San Germán. Murió arrollado por un camión de la basura. Continuará en prisión el hombre captado en video atacando a su compañera. La mujer no se presentó al tribunal. Sigue el desfile de testigos en el caso contra el suspendido alcalde de Ponce. Su defensa segura se contradicen. Nuevamente se tornan peligrosas las playas del oeste, norte y este de Puerto Rico para bañistas por fuertes corrientes submarinas. Ayer en la vista de sentencia contra el reguetonero se dobleta. Básicamente el magistrado federal dijo se queda adentro. Luego de que la fiscalía presentara unos videos y también unas fotografías y otros videos encontrados dentro de su celular, se determinó entonces que era necesario mantenerlo preso hasta el día que se lleve a cabo su juicio. Y estamos hablando de este caso porque también, según la investigación de la policía de Puerto Rico, pero que no se ha presentado evidencia de alguna forma, este joven pudiese tener algún tipo de vínculo con la muerte del agente Eliezer Ramos el Viernes Santo y que pertenece a una organización criminal bastante grande que opera desde el residencial Sabana Abajo. Vamos a analizar este caso con el licenciado Peter Díaz, abogado criminalista y que también postula en la federal. Licenciado Díaz, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, por aquí nuevamente. Bueno, se le denegó la fianza interesante. Ayer nuestra compañera Silvia Hernández estaba informando a través de sus redes sociales. Hay un detalle que ella pone y es que dice el magistrado López, dice que aunque la defensa hizo, mire, un buen trabajo mostrando que las armas aparecían en vídeos, la fiscalía también demostró que esas mismas armas se encontraron en un bulto cerca donde murió el policía. Estamos viendo las imágenes de lo que alegadamente se encontró por parte de la policía de Puerto Rico. ¿Qué le parece el hecho de que no le dieron esta oportunidad de fianza? Sí, debo corregir que era la vista de fianza. De fianza. Lo importante aquí es que sepamos que en la federal no hay un derecho absoluto a la fianza. En la federal a ti te dan fianza solo si no representas un riesgo de fuga y si no eres peligroso para la comunidad. Es distinto a la estatal. Distinto a la estatal. En el Tribunal Federal el magistrado, en este caso el magistrado Marcos López, tenía que hacer una determinación preliminar de si la presunción de peligrosidad que tenía este joven porque el delito conlleva más de 10 años de cárcel, si saliera culpable, hay una presunción de que es peligroso y hay una presunción de que es peligro de fuga. Entonces la defensa tiene que rebatir esta presunción presentando evidencia dirigida a demostrar que no es peligroso y que no es riesgo de fuga. Aquí el magistrado determinó que no era riesgo de fuga pero que sí era peligroso. Si vemos las fotos que mostró, donde se muestran las armas, mire, ahí hay una AK-47 cañón corto, básicamente con culata corta. ¿La que está acá o donde está supuestamente ese dobleta ahí con todas esas armas? La que está al final, en el último escalón de abajo, es idéntica o muy parecida a la que aparece dentro del bulto. También tenemos una R-15 que es también una arma larga y también en el bulto aparece una corta como la segunda que aparece. Es una casualidad, ¿verdad? Que sea el mismo tipo de armas que fueron encontradas cerca del policía. Esto no es más allá de lo razonable que hay que probarlo. En la etapa de fianza, el magistrado lo único que tiene que recibir es pruebas suficientes que le haga entender que existe la posibilidad de que esas armas le pertenecieran a ellos. Aquí no estamos en la etapa de que hay que probar más allá de dudas razonables. Así que ese dobleta se queda preso hasta el juicio. No, y eso al final el juez tiene esa discreción de decidir si lo deja libre o no. Y también está la presión pública, vamos a ser honestos, licenciado, la presión pública de que se está vinculando a este individuo y a la organización criminal, alegadamente con la muerte del policía. Y eso ha generado mucha presión. Conociendo al magistrado Marcos López, como lo conocemos, la presión pública ahí no le afecta. No le afecta. Estamos hablando de una persona que evalúa el derecho, evalúa los hechos con mucho detenimiento y mucha cautela y en este caso decidió que no se iba a dar la fianza. De hecho, concedió dos fianzas que la fiscalía está apelando. De otros dos individuos. Pidieron la paralización de la fianza, básicamente que no salga y que el asunto se vea ante el juez principal del caso, que es el juez Marzoas. Ahora, luego de esta vista de fianza y que definitivamente se queda preso, ¿ahora iría a esta etapa de juicio, licenciado? Sí, ahora comienza la etapa de descubrimiento de pruebas, empieza la etapa de las mociones que se litigan y lo último sería el juicio si no llegan a un acuerdo primero y se declara culpable. Ahora, pero aquí extendieron un poco el chicle, licenciado, porque la realidad es que se presentaron estos vídeos en esta vista de fianza. O sea, que estoy con Charbonne en la mente que se le atrasó la vista de sentencia. En este proceso de la fianza, ¿hay quienes pueden decir, espérate, a él lo dejaron adentro porque, espérate, aquí están buscando algo más? Realmente, de cada 10 casos en la Corte Federal, por lo menos a 6 le deniegan la fianza. Esto es bastante común. Él se presume inocente del delito por el que está acusado. Él no está todavía acusado de ninguna muerte de un policía ni nada por el estilo. Esto es algo que se especula. Lo que pasa es que la calle, los muchachos que están en la calle delinquiendo, tienen una tarea bien difícil. Por un lado, tienen que anunciarse para que quien va a comprar la droga sepa que ellos la tienen. Y por otro lado, se le tienen que esconder a la policía. Entonces, esconderse y anunciarse a la vez es bien difícil. La policía sabe dónde están los puntos, quiénes son los miembros de las gangas, con quiénes están organizadas las gangas, con quiénes están asociados. No entran ahí. Lo que pasa es que no consiguen la prueba, ¿verdad? No consiguen muchas veces los testigos, no consiguen la evidencia a tiempo. Pero de que saben quién es quién, lo saben. Pero licenciado, usted que tiene experiencia con todos estos temas, la realidad es que ahí están buscando algo más. No solamente porque esto es un suceso que ocurrió en octubre del año pasado, que lo están procesando ahora porque eso estaba en medio de la investigación. No pasa más que la muerte de este policía, que lo matan, y de momento salen estas órdenes de arresto. La división de gangas violentas del Tribunal, perdón, de la Fiscalía Federal, básicamente los tenemos aquí al lado en Telemundo, el edificio de al lado. Esa división dirigida por Marcos López, perdón, dije Marcos López, dije el nombre del maestrado. Dirigida por el fiscal Alberto López, tiene excelentes oficiales, tiene muchos agentes asignados, tienen task force con agentes de la División de Drogas Estatal. Que veremos entonces noticias en torno a estos casos. Esto, ellos tenían esta denuncia, ¿verdad? Contra C. Dobleta y contra estos otros cuatro individuos y decidieron arrestar, tenerlos guardaditos en lo que termina su investigación. De esa forma, de esa forma evitan que pueda tomarse acción contra algún testigo, que pueda destruirse evidencia, que puedan entrar apartamentos que luego, que vayan a ser allanados y retiren la evidencia delictiva. Así que los federales están bien interesados en tenerlos presos hasta que logren radicar los otros cargos de poder. ¿Cuánto tiempo pueden estar ellos presos mientras espera el descubrimiento de pruebas y finalmente un juicio? Un caso federal puede, se supone que se vea el juicio dentro de un periodo de tiempo corto, pero la realidad es que los casos duran un año, duran nueve meses, año y medio. Todo depende de cómo se desarrolla. Ahora, él tiene, y hablando de C. Dobleta, ya la licenciada Gil, que había sido asignada por el tribunal, no es el abogado de defensa. Ahora él tiene un nuevo abogado que ha sido contratado, ¿correcto, licenciado? Sí, en el día de ayer, entiendo, o esta mañana, entró una moción al expediente digital en la cual el licenciado Edwin Prado está asumiendo la representación legal de C. Dobleta. Como abogado privado, la licenciada Gil había sido nombrada por el tribunal, como los otros tres también, y así que ya Edwin Prado entró como abogado privado, retenido por C. Dobleta. Así que ya tiene ahí nueva defensa privada en esta ocasión. Se nos quedó el tema de la representante María Milagro Chaconiel, que se cambió su vista de sentencia. Ahí sí, la vista de sentencia para el 17 de mayo. Así que di un respirito ahí la exrepresentante. Alguien necesitaba más tiempo, tal vez el juez no tenía esa fecha, así que eso pasa bastante. Pero la fecha, el 17 seguramente será la sentencia. Licenciado Peter Díaz, gracias por llegar acá a la estudio, se me cuida mucho y seguimos con más de Día a Día. Dicen por ahí. Mira vos. ¿Qué dicen? Dicen por ahí. Yo no fui. Bienvenido a Dicen por ahí, el Víctor Santiago. ¿Qué está pasando? El Jadie, el que puso a todo el mundo a vibrar allí en Evita. Y va este sábado de nuevo. Para que lo sepan, el nene, para que lo sepan. Gracias, gracias, gracias. Mire, este, vamos a hablar de algo interesante. Tú sabes que a las mujeres les gusta lo estético. Claro. Las mujeres y también a algunos hombres, pero vale. Y hoy día más todavía que cada vez más sale algo nuevo. Hay tecnologías que avanzan en ese sentido. Cuando digo, ¿verdad? El estético es que me hago los cachetitos o me hago la naricita. La naricita o el cuerpo. Los pompis. Las pompis. Las pompis. Y el abdomen. Y hay mujeres que son como que, o sea, me vi un chichito aquí, voy para allá. Y que me piquen aquí, que me piquen allá. Que le llaman, se vuelven obsesivas. Obsesivas. Con ese sentido, en ese sentido. Hay una amiga de nosotros ya de aquí, que nosotros somos amigas de ella. Yo no sé si ella es amiga de nosotros. Exacto. Una de las favoritas de Robert, del señor enfogonado. Los señores enfogonados de aquí. Estamos hablando de que esta muchacha, alegada y aparentemente, nuevamente, llegó a un sitio para hacerse arreglos en su cuerpo. Dicen por ahí que la vieron en Colombia otra vez. ¿En Colombia? Esa misma que estás pensando, la vieron en Colombia y hace como tres meses nosotros dijimos aquí que ella se había hecho algo reciente porque también estaba toda en venda. Sí, 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 con las bandas esas que se ponen. Sí, sí, sí. Mire, estamos hablando de Yailin la más viral. Yailin la... ¿Y si miren aquella norma? ¿Otra vez? Pues eso mismo. Dicen por ahí que se metió al quirófano otra vez. ¿Otra vez? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué se habrá encontrado? ¿Qué le falta? No sé. A lo mejor le hubo una, qué sé yo, un lunar detrás de la oreja, algo. Pero mire, o qué sé yo, se quitó como talía una costilla, no sé. Ay, ay, ay. Pero mire, ahí estamos viendo, mírala ahí, ahí estamos viendo como está hablando por teléfono y la próxima que iba a entrar al quirófano la grabó. Y entonces ahí está, esperando su break, alegada y aparentemente cuando se ponen esos jackets, no es de frío, es para que... Para taparse lo que tengan ahí abajo, cualquier procedimiento que le haya hecho. Pero se ve caminando bastante cómoda, ¿verdad? Sí, porque fue lo del lunar detrás de la oreja que no se nota. Sí, sí, que tuvo que ser algo... Sí, pero entonces es como si estuviese llegando entonces al quirófano. Exactamente, y la persona entonces que grabó el video dice, adiós, pero esta aunque se tape, yo la conozco. ¿Cómo se llama este sitio? Este sitio ya en Colombia. Tiene, mira, yo veo el nombre por aquí abajito, por la parte de aquí abajito. Sí, pero no se lee claro. Descansa. Sí, descansa. Descansa, míralo bien, míralo bien. Se llama descansa. Párenme el video ahí mismito cuando... Ay, descansa. K, N, Z, 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 Z. Descansa. Oye, qué cool. Es una manera diferente de escribirlo ahí. Sí, he mirado ahí. Descansa y la doctora ahí arriba, ahí está. La doctora... La doctora... O el doctor Frank. Frank. Ok. Frank Einstein. No, hombre, no. Chacha. No, hombre, no. Mire, pues entonces nuestra amiga y compañera de trabajo aquí, pues... Sí, porque ya es parte del trabajo de nosotros aquí. Porque todos los días está aquí metida con nosotros, siempre hablamos de ella para todo. Pues otro arreglito, ¿qué se hizo? Esa es la pregunta. ¿Qué se hizo? Le va el 500 dólares que... Ustedes, eso no va. En algún momento lo vamos a saber porque tú sabes que yo sé hacer los arreglos y después lo dicen por ahí. Oye, pero ¿por qué le gusta tanto hacerse esos tipos de arreglos a la gente? No sé. Por complejo. Por complejo. ¿Usted cree que es? Porque oye, eso es uno detrás de otro y la nariz y la oreja y los dientes. Es que cuando tú te arreglas, si yo me arreglo el pecho derecho, el izquierdo está chabado. Te hay que arreglar el izquierdo también. Si yo me arreglo completo y me dejo algo que no me arreglé, pues se va a ver diferente. Pero tu pecho derecho queda aquí. Bueno, para el televidente sí. Para el televidente queda acá. ¡Mi pecho derecho! ¡Mi pecho derecho! Es que mira, me acabo de comer una paella de la chef. Estoy... Te digo con más de día a día. Ay, 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 pues mírale el pecho derecho. A veces hay detalles pequeños que pueden cambiar la vida de una persona. No importa si ésta tiene que pasar el resto de sus días en una cárcel. Hoy les presentamos la obra que Karol G. ha hecho en la cárcel de mujeres de Bayamón. Venimos con imágenes y entrevistas. Además, detalles exclusivos de la boda de Licha Ramón y su hoy esposo Joseph. No se pierdan las entrevistas, fotos, todos los detalles aquí en Día a Día. Seguimos con más. Gracias, Silvia. Claro, vamos a estar muy pendiente a todo lo que tienes para ofrecernos en el día de hoy. Pero también hoy está con nosotros Francisco Milena, director de ventas de Medicare Humana de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Francisco. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Qué bueno. Yo sé que vienen muchas cosas nuevas, pero mira, te cuento. La primera pregunta que tengo para ti es, dime, el Plan Humana Gold Plus Platino 026, puedes contar con... Muchos beneficios, empezando con 5.000 dólares en la cubierta dental, que puedes utilizar para lo que son coronas, dentaduras, puentes fijos e implantes. También esta cubierta te va a estar ofreciendo lo que son 36 viajes de Montate con Humana, que esto es un servicio que te recogemos en tu casa y te damos a las citas de tu médico para que puedas cuidar de tu salud sin tener que preocuparte de los tapones, de par de estacionamiento, gasolina, cosas como esa. También vas a tener 700 dólares en la cubierta de visión para lente, lente de contactos o montura. Y si estás buscando ese beneficio monetario, esta cubierta también te va a ofrecer lo que son 65 dólares en la Humana Extra Card, que esto es una TH, la cual puedes utilizar donde sea que acepten a TH, no está limitado en los artículos que puedes comprar. Y la cantidad que no utilices un mes la vas a seguir acumulando para el mes siguiente. Y también vas a tener la devolución a la prima de la parte B de Medicare de 164 dólares con 90 centavos mensualmente. Así que esta cubierta te ofrece ese beneficio monetario que tanto necesitamos en estos tiempos, pero también sin descuidar tus beneficios de salud. Y esos son todos los beneficios que incluye Humana Gold Plus Platino 026, este es 2024 y eso está increíble. Y si quieren saber más sobre este plan o muchas otras cubiertas que tenemos para ustedes, nos pueden llamar de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche en el 1-800-648-0079. Ahí los podemos orientar y afiliar por teléfono o si quiere que alguien los visite en su hogar, les podemos hacer una cita para que vayan a orientarlos en su hogar en persona. Así que llame ahora, tenemos personas esperando sus llamadas. Así es y verdaderamente, Francisco, esto refleja también al público un toque más humano al cuidar de su salud, ¿cierto? Eso es así, Humana, escuchamos tus necesidades verdaderas, así que llama ahora. Francisco, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y contar siempre contigo. Gracias. Gracias a ti y gracias también a Humana. ¿Estás listo para desafiar tus límites y explorar los lugares más exóticos de Turquía? Llega a Telemundo, el reality show más épico de la televisión hispana. Acompáñanos en una aventura que pondrá a prueba todas tus habilidades. Vive la adrenalina de la competencia y la oportunidad de ganar 200 mil dólares. Inscríbete ahora en Telemundo.com y prepárate para una experiencia que podría cambiar tu vida como ninguna otra. Cuando la energía de Planet Fitness te llega, ese proyecto de diseño puede convertirse en un buen negocio. Matrículate por solo un dólar y diez al mes y encuentra tu gran energía en Planet Fitness. Cuando se trata de salvar vidas. 911, ¿cuál es su emergencia? Cada segundo cuenta. ¡Muevas a su derecha, por favor! Haz tu parte. No sabes cuándo sea uno de los tuyos, el necesitado. Las consecuencias pueden tocar muy cerca. Conductor, cede el paso a los vehículos de emergencia y dale paso a la vida. Ven acá, Francisco. ¿Qué beneficio obtengo con mi plan de salud? Mira, acá hay para ti. Con el plan Humana World Plus Latino, cuentas con la tarjeta de débito Humana Extra con 265 dólares mensuales con rollover. El plan que me quiere es el plan que yo quiero. Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones. Y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad. Estudia online en una universidad completa al ritmo que tú decidas. La vida no se detiene cuando tienes diabetes. Glucerna Protein Smart provee 30 gramos de proteína para ayudar a manejar el hambre y Carb Steady que ayuda a minimizar los picos de azúcar en sangre. Glucerna vive cada momento. Ahora que estoy en televisión, a veces me tratan bien VIP. Ey, papá, no tuve tiempo de llenar el tanque. ¿Estás bien? No se preocupe, está cubierto. ¡Guau! ¿Cómo estuvo su estadía, señor Hernández? Increíble. Y te tengo que decir, gracias por el descuento. Los clientes de T-Mobile como usted reciben una tarifa especial en todas las marcas de Hilton. Sí, sí, claro. T-Mobile. Sí. T-Mobile. En T-Mobile todos somos VIP. Presentamos Mayenta Status. Beneficios premium de tus marcas favoritas. Solo en T-Mobile. My Combo de McDonald's. Tú tienes el poder. Es con un principal y dos complementos a tu gusto por 4,49. My Combo es el combo que buscas. Pídelo hoy. Para, pa, 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 me encanta. La mayoría de mis pacientes solicitan siempre, doctora, quiero tener una sonrisa blanca. Sensuide Clinical White nos va a brindar dos tonos más blancos y protección 24-7 a la sensibilidad dental. Con Sensuide Clinical White vamos a poder darle esa satisfacción al paciente. Imagínate que yo para coger el tratamiento en el hospital de veteranos, un tramo de 20 minutos se me hizo de casi 5 a 6 horas. Estoy bien satisfecho con lo que ha hecho porque lo presencio todos los días. Hay que darle un break para que continúe la obra que se empezó. Toda obra es importante si el resultado es grande para ti. Día Luisa, eso es muy lindo. Regresa al 5K y 10K de Walgreens, bienestar para mi gente. El domingo 21 de abril en el Poliseo Pedrín Zordilla. Desde las 12 del mediodía a Beneficio de Ser de Puerto Rico y Make a Wish. Disfruta de nuestras diversas carreras que incluyen la ruta familiar de 5K, la ruta performance de 10K y la carrera para niños. Actividades de ejercicio, pabellón dorado y clínicas de salud. Goza del mejor entretenimiento en tu Amelina León y atención, atención. No te lo pierdas. Inscríbete hoy en www.walgreens5k.com El paso de Karol G por Puerto Rico no solamente dejó tres conciertos sold out, también dejó su huella aquí en el Centro de Rehabilitación de Mujeres, o como se le conoce comúnmente, la cárcel de mujeres de Bayamón. Porque la cantante colombiana no solamente visitó a las reclusas, compartió con ellas, les dio un concierto en ese momento, sino que también preguntó, ¿qué necesitan? Envío equipo para crear un salón de belleza. Y usted por primera vez aquí en Día a Día va a tener la oportunidad de ver no solamente el equipo, sino también conocer a algunas de las reclusas que trabajan en el mismo. Obviamente nos acompañó la secretaria de Corrección, Ana Escobar, y esto fue lo que nos contó de ese momento. El salón está bien bonito. Sí, claro, definitivamente. Como meta, cuando yo llegué aquí como secretaria, me propuse el desarrollo de un salón de belleza para las confinadas, porque observaba que todos los varones tenían una barbería, y las mujeres confinadas no gozaban de esa misma oportunidad al nivel de lo que debería ser, ¿verdad? Así que se nos acercó la gente de la fundación que dirige la cantante Karol G, y nos dijo, ¿qué ustedes necesitan? Bueno, vimos la oportunidad de decirle, pues mira, queremos desarrollar el salón de belleza de las confinadas personal, que trabajan con ellas, vinieron aquí, visitaron el área, vieron el espacio, y dijeron, esto lo tenemos que cambiar todo y por completo. Así que así fue, un sueño hecho realidad. Ellas se esmeraron ambientando el espacio, incluso diseñaron el mural que tenemos aquí. Este mural es la carátula de uno de sus discos, ¿verdad? Y ella vino y lo firmó. Ella visitó el beauty camper, visitó este salón, lo inauguramos, y en adición a eso pasó a la cancha, dio un mini concierto en víspera del concierto que ya tenía en Puerto Rico, y no solamente eso, invitó a las confinadas al concierto y las trató a todas como reinas. Recientemente también estuvo Cani García por aquí. Me gustaría que me enseñaras un poquito, que le dieras un tour a la gente de lo que es el salón que tú trabajas en el beauty. Yo trabajo en el beauty. ¿Qué servicios tú ofreces en el beauty? Recorte, tinte, blower, plancha, todo lo que quieran, esmalte. ¿Y tú ya tenías esa preparación antes de entrar a cumplir tu condena? Para nada, yo lo vine a coger aquí. ¿Cómo? ¿Cómo aprendiste? ¿Te dieron curso? Un curso, tuve como casi cinco o seis años cogiendo el curso, me gradué y terminé trabajando aquí. ¿Y esto ha sido un respiro para ti? Porque por lo menos te distraes en medio de la situación. Sí, porque uno aprende cosas nuevas, es un alivio porque sale de la monotonía, o sea, de estar encerrada. Y entonces, desde que aprendes esto, lo enseñas a otras personas, y es gratificante. ¿Y qué servicios tú das aquí en el salón? Pues, lavado de cabello, corte de cabello, bleach, que es sacarle el color, te lo ponen rubio, blower, plancha, y rolos, todo lo que quieran. Cuando las mujeres llegan aquí, que son entonces confinadas, me da mucha alegría cuando vienen al beauty, las atendemos, que a veces están en la calle y llegan aquí destrozadas, y cuando ellas se ven, después de uno darle el servicio, con eso me lo paga todo. ¿Cómo te ha beneficiado este salón de belleza a ti, Ana? Estoy realmente preparada para exponer mis negocios, realizar mis negocios y llevarlos a cabo. Voy a hacer un negocio de microblading, que es lo que estoy llevando a cabo, y una panadería para poder ganarme ese cariño especial de mis nietos, ya que, pues... Antes de irme, quiero destacar la importancia que es la belleza, arreglarse, no solamente para la rehabilitación, como lo hemos demostrado aquí, sino también para sentirnos mejor con nosotros mismos, no importa dónde estemos y cuánto tiempo tenemos que estar. Ahora seguimos con más de día a día. Qué bonita historia, realmente. Definitivamente, hermano. Es que, bueno, volvemos. De verdad, bien bonito, de verdad que sí. Vamos a hablar ya mismito, usted sabe que Lupillo se quería sincerar con Maripilli. Ese momento estuvo. Ese momento estuvo, y de qué manera, oye, y habrá también reconciliación, entonces, de Maripilli con el cuarto tierra, pero excluyendo a Lupillo. Yo no sé qué está pasando aquí, porque yo que estaba molesto con los dos tolos de tierra, entonces ahora Maripilli se enamoró de nuevo del... Ay, 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 ay. Mira, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Claro, la red más poderosa presenta... Bueno, y cada día estamos más cerca de la gran final del Texting Challenge presentado por, claro, la red más poderosa. Aprovecha que aún estamos a tiempo para participar. Si te consideras un duro texteando rápido, pues mire, ven y demuéstralo aquí en nuestra competencia Texting Challenge. Podría ganar muchos premios. Para participar, envía Texting Challenge al 787-505-7575 y la producción de nuestro programa te enviará toda la información. No pierdas esta oportunidad y demuestra que eres la persona que más rápido textea. Texting Challenge. ¿Qué futuro tiene su salud, la mía y la de mi familia? Hemos estado buscando opciones para que los médicos se queden en Puerto Rico. Vamos a tener médicos que después que se eduquen van a estar de 3 a 5 años mínimamente en Puerto Rico. Primera pregunta. ¿Dónde los protagonistas llegan primero? Esta noche a las 7. Hoy en día. Miércoles de prueba semanal y de dilema con La Casa en Llamas. ¿A quién pondrá la jefa contra la pared? Estamos en el limbo. La Casa de los Famosos a las 7 por Telemundo. 212 VIP Rosé Elixir. And 212 VIP Black. Fragrances by Carolina Herrera. Tu sueño de tener un patio para jugar con él, lo cumples aquí. La ruta a tus sueños. PopularMortgage.com Para sanar, inspirar, estás ready. Conviértete en un profesional en el mundo de la enfermería. Estudia un bachillerato en ciencias en enfermería y en ciencias en enfermería RNA-BSN. Acreditados por ACEN de manera online, híbrida o presencial en Columbia Central University. Recuerda, este es el vez de cambiarte a claro. Recibe mil vegas de download o upload de internet dedicado por seis meses a tu casa por el precio de 300 megas. Y si combinas con servicio móvil, te llevas un Wi-Fi mesh gratis. Recuerda cambiarte a claro, la red más poderosa. Disfruta la oferta más completa. El Dinner for Two en Longhorn. Elige dos platos. Ahora con los nuevos pork chops. Dos ensaladas y nuestro pan recién horneado y limitado. Dinner for Two de Longhorn. Steak como el nuestro, mi culo. No soy infalible, pero mi maquillaje sí lo es. Infallible Matte Resistance de L'Oreal Paris. Resistente a transferencia. Sensación liviana. Hasta 16 horas de duración. Me hace sentir infalible porque tú lo vales. Treñimiento, trae incomodidad, pesadez e hinchazón. Pero tranquilos, que con Prunlax llega el relax. Ahora en su nueva presentación, Prunlax Dummies. Y en solo 8 a 12 horas te dará ese relax. Buenas noticias. Si eres una persona que trabaja, puedes beneficiarte del crédito por trabajo y recibir hasta 7,173 dólares. Aún si eres beneficiario del pan. Para saber si eres elegible, visita uno de los centros de orientación o accede a hacienda.pr.gov. Un mensaje del Departamento de la Familia. Gobierno de Puerto Rico. Sin opinión no somos nadie. Callamos. Sin opinión no avanzamos. No podemos decidir. No cambiamos nada. Una opinión puede cambiarlo todo. Pero la opinión necesita siempre información de calidad. Baja la nueva app del Nuevo Día y tendrás a la mano cada día la mejor información. Dale la bienvenida a un nuevo día. Y alimenta tu opinión. Comfort Chair. Masaje, calor, relajación y descanso. Sienta la libertad. Comfort Chair. 7, 8, 5, 3, 2, 3, 5. Esa energía que nos regala el sol todos los días. Esa energía que hay en una sonrisa. Esa es la energía que llevamos a tu hogar. Windmar Home. Energía de la buena. Goya escoge cada grano de un solo origen. Lo mejor de la cosecha, 100% de Estados Unidos. Arroz Goya, grano mediano. Cuidadosamente escogido. El que tiene más granos enteros. Enriquecido y nutritivo. Cocina perfecto entero. Sabroso. En nuestra mesa siempre está arroz Goya bueno de verdad. De tradición de calidad. Así es, Goya tiene que ser bueno. Cuando tienes dolor de cabeza, todo se convierte en un dolor de cabeza. Toma Panadol. Alivio efectivo contra el dolor y suave con el estomago. Panadol. El alivio comienza aquí. Dicen por ahí. Mira vos. ¿Qué dicen? Dicen por ahí. Yo no fui. Bueno, hay una lluvia de situaciones ahora mismo sucediendo en la casa de los famosos. Y eso, pues obviamente es lo que está sucediendo desde el principio. Pero mira, mira lo que está pasando aquí. TelemundoPR.com en estos momentos. 24-7. ¿Qué le pasó a este? Ah, porque estaban jugando ahorita. Tenía la... Ah, Lupillo. Sí, Lupillo, la camisa. Estaban jugando para ese corita. Sí, porque Caspa no es. No, Caspa no es porque no tiene pelo. Exacto. Pero entonces mira con quién ahora habla Lupillo. Mira, ahí habla con Lupillo. Y mira quién está acá. En la otra esquina estaba ya Ariadna. También allí sucedió un mar de situaciones en el día de ayer hasta terminando, ¿verdad? Con que se vaya, con que se fuese de Ibaza. Pero hubo un momento dado donde Maripilli pidió lo que fue perdón al Cuarto Tierra. ¿Y cómo así? Porque yo pensaba que esto no iba a pasar nunca. De lo encontrado que estaban y Maripilli tan decidida a no pertenecer o no tener nada que ver con el Cuarto Tierra a pedirle perdón. Exactamente. Más encima que todos esos fanáticos de Puerto Rico defendiendo la frente al equipo mexicano. Como que no, nosotros estamos aquí. Bueno, vamos a ver lo que sucedió ahí con ese perdón a Tierra. Maripilli, tú estás desde el inicio del Cuarto. Entonces, cuando Lupillo empezó con las atenciones, Romero nunca dijo nada. Romero dijo como que bueno, o sea, sí me entiendes. Él se pudo haber puesto bravo. Pues qué bueno que tú le dices porque mira, yo me imaginaba que a lo mejor tú no lo habías dicho. Mira, Lupillo, yo te quiero como un amigo. Porque él estaba detrás del tío y no te soltaban. Él estaba porque él me decía, a mí me gusta tener atenciones contigo porque me hace sentir bien a mí. Pues mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creía que tú tenías la culpa. Yo sé. En un momento dije algo en el postulamiento, fue porque a mí me lo contaron. Y lo que se habla es eso, que tú lo dejas. Ok, lo que se habla es que tú cruzaste la línea con él. Ahora, otra cosa, Mari. Yo tendremos nuestros problemas, pero soy una persona honesta. No miento. Digo las cosas como son y como las pienso. Por eso nos hemos agarrado tú y yo a gritos y gritos porque es mi postura y la defiendo. Yo estoy teniendo. Nos gustaría, tal vez, reconciliar esta situación que ha sido muy pesada y muy fea durante mucho tiempo. Y si nos perdonamos, y si ahorita nos perdonamos. No, en serio. No, en serio. El perdón. Si nos perdonamos ahorita. Te pido una disculpa también de corazón. Gracias. Porque no puedo seguir, no puedo seguir peleando. No puedo, no puedo. Yo también, Mari Pili, de lo que he hablado honestamente, yo te di por completo mi corazón. Y quiero, quiero más de pedirte perdón y que simplemente me disculpes y ahora un siguiente paso para poder compensar si te he hecho mal y compensar las situaciones que hemos vivido. Te perdono. Yo te perdono, soy una mujer de perdón, de verdad, a los dos. De corazón. Amor. No, 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 no. Pero, ¿por qué? Bueno, porque no me diste los tostones los otros días, que te pedí un tostoncito con chimichurri y no me lo diste. Y yo te perdono. ¿Quién es el perdón ahí? ¿Verdad? Pues está bien, no te trinques, mira que está bien. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ah, ay! ¡Ey, ey! ¡Ey! la pregunta, ¿ahora juega con tierra o juega con agua? Vamos a verlo. Ay, ay, ay. ¡Vámonos! Yo me siento lleno a gusto poder platicar contigo. Y conmigo no te quieren hablando tampoco. Pues, mira, yo les digo eso es mío y de ella. Siempre les he dicho. No, pues es que la vamos a meter y queremos votar por ella. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Yo nunca he votado por ti. ¿De verdad? No te creas. Ellos sin ti están perdidos. Yo sé que los sentimientos son muy buenos hacia ella. Pero también ella tiene que saberlo y ella tiene que valorarlo. No valoraron todas las desveladas, todos los argumentos, todo esto, dejarle cada esto. Es que los malacostumbraron. Yo sabía de ella. Y Patricia haciendo cuadritos ahí en la grama. Pendiente a la novela. Les tengo que decir algo de Patricia y Maripilli, pero se lo digo ya mismito. Ya lo digo ya mismito. Pero interesante esa reunión entre Maripilli y Lupillo, que recuerden que en el posicionamiento, cuando estaban de frente hablando Lupillo y Maripilli, Lupillo le dijo dos o tres veces, tenemos que hablar, tenemos que... O sea, que más o menos en ese momento fue lo que sucedió. Cogió ese momento para decirle que él nunca había votado por ella, pero Maripilli dice, mira, está chéverito, pero no te creo. Pero Maripilli, ¿con quién va a jugar? ¿Sigue jugando sola? ¿O juega con otro cuarto? Vamos a ver este momento. Levante la mano, ¿quién es Team Tierra? ¡Eso! A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí es en donde me están confundiendo más. ¿Dónde duermo yo? ¿Dónde duermo yo? Voy de uno, voy de uno. Voy de uno, Dibaza. Comienzo contigo, Dibaza. Dibaza, ¿Team Tierra? Tierra. ¿Y quién está en Team Tierra según tú, Dibaza? Ahorita. ¿Y me estás diciendo que ya lo pensaste y eres Team Tierra? Yo siempre he sido Team Tierra desde el momento que escogí dormir en Tierra. Cuando me peleé con ellos, dije que iba a seguir durmiendo en Tierra y yo terminaba muriendo en Tierra y que yo terminaba este concurso siendo Tierra. Siempre lo dije. Ok. Déjame explicarle. Porque este Maripili, también diciendo las cosas, mete la pata, es una realidad. O sea, ella lo que está diciendo es que está durmiendo en el cuarto de Tierra. Es una realidad. Ella dijo que somos Tierra. Cuando yo entré aquí, yo era Tierra y yo siempre me he sentido parte de la Tierra. Cuando yo me muera, voy para la Tierra. No dijo eso. ¿No? No estamos hablando. Está hablando del cuarto Tierra. Ah, no, no, no la confunda. Aunque ella es que pueda. Uno se confunde. Pero no. Entonces, cuando levanta la mano, ella lo que dice es, pues sí, yo duermo en el cuarto Tierra. Pero no es que ella pertenece a ese grupo. Pero eso confunde. Bueno, confunde. Eso confunde. Pero se fue la divasa. Ayer estuvimos aquí hablando de quiénes eran las posibles personas. Que si era la divasa, que si era Lupillo, que si era la Maripili, que se iba. Pero entonces terminó siendo la divasa. Aunque no dio mucha información del por qué. No, pero ya se había especulado unas cositas que tampoco han sido confirmadas oficiales. Vamos a ver ese momento. Bueno, chicos. ¿Qué va a pasar a las 7 de la noche? Miren. La Casa de los Famosos. Estábamos en la producción de aquí de día a día y le dicen por ahí, estaban viendo el 24-7 y ya hay roce entre Maripili y también Patricia Corsino. ¿Qué te pasa a ti? No me digas que vas a llorar aquí. Estoy buscándolo, estoy buscándolo. Estamos así, Lidia. Ay, padre. Amigos de día a día, compañeros, en el estudio ustedes se recuerdan que ayer, bueno, llevamos varios días aquí en Día a Día mostrándoles que aparentemente Lisha Ramón se había comprometido con Joseph Dimefirma quien ha sido su pareja desde hace casi un año. Pues también ayer les contamos en exclusiva que Lisha Ramón se había casado con Joseph este pasado lunes, pero todavía no habían salido las imágenes y aquí están. Vamos a ver. Fecha. Rompe el lado hechizo de Elsa y mucho más. Cuando la energía de Planet Fitness te llega, ese proyecto de diseño puede convertirse en un buen negocio, matrículate por solo un dólar y diez al mes y encuentra tu gran energía en Planet Fitness. Ojos visiblemente más grandes. Nueva panorama más cara de L'Oreal París. Su brocha multinivel agarra cada pestaña de esquina a esquina. Brindando mayor volumen y longitud. Ve la vida en panorama, porque tú lo vales. Comfort Pedic Brindando comodidad, bienestar y salud. Donde cada mañana es única. El sueño que mereces. Comfort Pedic 785-3235 Rafa tu suerte con los juegos instantáneos de la lotería electrónica. Juega Golden Stitches y ganas hasta 250 mil dólares o busca 10XMT y podrías ganar... Son esos influencers que están bien, pero bien empapados de todo lo que está pasando. ¿Y qué nos está pasando en la Casa de los Famosos? Vamos a recibir a Pamela en nuestra casita. También a Gali. Y también a Julio Chanel. ¡Qué escándalo! Buenas tardes. ¡Muy bien, Julio! ¿Qué es eso? ¡Muy bien, Julio! Deme un momentito. Mira, mijo, yo pensaba que tú te habías quedado por allá, pero en lo que la hacía va y viene, mi amor, que descanse el palo. ¡Que tú me dices! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué escándalo total! Mira, así mismo es, escándalo total. Ahora, yo tengo una pregunta que quizás todo el mundo allá en su casita también se la está haciendo. ¿Cuál es? Es que hay tantas cosas sucediendo, pero ¿cuál es el conflicto mayor de la casa de los famosos? Hasta el momento, para mí, era Lupillo Maripilli. Pero eso ya pasó, ya se fue atrás. Lo que está pasando ahora mismo entre Patricia y Maripilli, eso es lo que va a dar de que a mí. Y, Pablo, hablar la verdadera de Maripilli. Es terrible. Porque ya se siente que ella los traicionó, etcétera. Lo cual, no logro entender porque la realidad es que Maripilli no les hizo nada a ellos. En ningún momento tampoco se vio la unión de Maripilli con Fuego. O sea, eso nunca pasó. Simplemente, obviamente, se apoyaban porque tienen buena relación, Patricia llegó ahí, pero una unión como tal nunca ha pasado. De acuerdo. Exacto. Y entonces, sigue esa discusión con Patricia y Maripilli por esa razón. Es correcto. Y también otra cosa, Maripilli nunca dijo que estaba fuera de tierra. Nunca. Nunca. Porque no sé cuál es el problema de ellos, ¿entiendes? Y Patricia, que tenga cuidado con relación a lo que Pamela acaba de decir porque ella debe recordar qué pez que lucha por la corriente, mi amor, muere electrocutado. Hay que tener mucho cuidado. La divasa. La divasa que ha estado, ¿verdad? Yo la veo un poquito más tranquilita. Pero vamos a ver, Pamela, un poquito, de esa conversación que tuvieron. Detalles que usted no sabe de la boda de Licha Ramón y Joseph que fue este pasado lunes. Mira, le voy a contar todo del bizcocho, de las fotos, de las flores. No se pierda la entrevista en breve, en día a día. Seguimos con más. Muchas gracias. Oye, qué bueno es cuando te dan la mano para realizar la limpieza del hogar. Para limpiar toda la casa cuentas con el mejor aliado, Mr. Clean, Multi Surface Cleaner. Disponible en una nueva botella compactada y una fórmula dos veces concentrada. Ahora con menos, limpias más porque tiene menos agua y más poder de limpieza que el Mr. Clean original. Solo usas una onza para medio cubo de agua. Limpia todo tipo de superficies cortando el 100% de la grasa, el sucio y la mugre. Recuerda, limpia toda la casa con tu favorito, Mr. Clean Multi Surface Cleaner. Seguimos con más de Día a Día. 785-3235 Yo quería a alguien con quien explorar la isla. Por eso me eligió a mí como también eligió a Triple S Advantage. Con Triple S en casa te llevamos tus medicamentos y con Teleconsulta en ti tienes más acceso a especialistas donde quieras. Elegiste a los que hacen tu vida más fácil. Triple S Advantage. No sé si usted se ha percatado pero a la hora de echar gasolina como que ese precio está aumentando. Ya mismito le vamos a hablar de eso y por qué va a haber un alza en el costo de la gasolina. Lo que sí ya está evidenciado es el hecho de que el puertorriqueño se está endeudando. Cuadra todo con la tarjetita de crédito y ese nivel de deuda está aumentando a través de los años. Así que ¿cómo podemos tratar de bajar este nivel de deuda que tiene el boricua? Pues yo no sé si realmente como esta la cosa se pudiese resolver pero precisamente me acompaña el economista Heriberto Martínez también el director ejecutivo de la liga. Nosotros políticos porque... Pero nosotros no elegimos la Junta de Control Fiscal son personas impuestas que nosotros no tuvimos nada que ver. Totalmente de acuerdo pero la razón por la que esa reforma contributiva se anula es porque siguieron añadiendo un montón de exenciones que no tenían por qué estar ahí. A las corporaciones. A corporaciones, a personas que ya tenían tax breaks. O sea, fue una situación donde una buena medida le incorporaron demasiadas malas medidas y prácticamente le hicieron inviable. Así que de nuevo la recomendación es que haya una reforma contributiva de verdad solamente para contribuciones sobre ingresos a familias trabajadoras y pequeños negocios para que su costo sea un poco menor y de esta manera ayudar al ingreso personal disponible de los hogares. ¿El momento entonces es ahora para impulsar ese tipo de reforma? Porque la realidad es que la legislatura usted sabe cuál es el componente y entonces el gobernador dice no se ponían de acuerdo. No importa. O sea, ahora mismo no se puede realizar y si se hiciera pues no importaría porque ya... Claro, pero impulsalo de cara a las elecciones para que el próximo cuatro años hagan algo. Debería ser una propuesta de Estado de todos los... Estas ideas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ya no, yo quiero eso, quiero... Siempre me recalcó que quería eso tal cual yo se lo hice. Y obviamente tú te encargaste de decorar el altar que estaba bien lindo. Correcto, todo eso lo creamos nosotros. ¿Y mesas y todo eso? No, mesas ella no puso porque era algo bien familiar, entonces no decoramos mesas, sino solamente el área que vieron ustedes. Mira, ¿y fue romántico? Muy romántico, fue bien bonito, yo estoy emocionada, yo me emocioné mucho y de verdad que bien bonito. Había amor de verdad allí. Sí, se vio todo bien bello y me encantó. Me gustó que estaban los hijos de ambos. También estaban sus hijos, ambos estaban ahí presentes y todo fue bien bello. Pues muchísimas gracias, ahí lo tienen amigos, aquí están todos los detalles de lo que fue la boda de Licha, gracias por atendernos y ahora regresamos con ustedes al estudio. Oye, se casó Licha, qué bien, felicidades. Se lo merece, se lo merece. Oye, ser feliz. Todo el mundo merece ser feliz. ¿Cómo quieres la carne? Bien, bueno. Activa tus sueños con un préstamo personal de First Bank. Solícítalo hoy al 787-282-1116. First Bank, todo está en uno. Llegó el nuevo Grill Platter al Pastor a Taco Maker, un burrito de jugosa carne al Pastor con queso rallado, papas fritas y salsa barbecue, tostado a la plancha acompañado de nachos, guacamole y pico de gallo. Grill Platter al Pastor por solo $7.99. Taco Maker, fresco de verdad. Obtén cuidado y beneficios con MMM hasta $164 con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y la tarjeta MMM FlexiCard donde todos nuestros afiliados platino cualifican y el balance de su compra pasa para el próximo mes. Únete. En Humacao Community College contamos con certificados, grados asociados y bachillerados en programas de refrigeración, electricidad, enfermería, dental, entre otros. Aquí nuestra prioridad eres tú. Comunícate hoy al 787-852-1430. Enfrenta bien tu día con TOLS hasta el 90% de junio no puedo acuérdate que yo estoy con otra gente. De junio a noviembre se dice 23 tormentas, 11 huracanes, 5 categorías, de 5 y categoría 3 o superior. categoría 5, 3 o superior. Mire, bueno, es de hasta noviembre, es de junio a noviembre. Esto hay que prepararse, ¿sabes? Mientras tanto vamos a disfrutar de esta pelea que yo la vi pareja. Tengo el video. Esta pelea yo la vi pareja. Vamos a aquí como que no le ven mucho futuro a la isla en cuanto a lo económico. Un 43% de la encuesta definió la libertad económica dentro de todo y la capacidad de trabajar, generar ingresos, invertir, tener su propiedad y sin que el gobierno interfiera. Los jóvenes dicen, no, que no, que el gobierno está bien metido, bien adentro, está el ñu. Uno de los resultados más preocupantes del estudio es que el 68 de los encuestados indicaron que se van a ir de la isla. todavía no se han ido y estamos hablando de diferentes generaciones y mucho más. Así que habla de la criminalidad, de que no consiguen, que el gobierno que es muy grande, que el gobierno interfiere en todo, que no hay prosperidad, que no... quiero hacer lo que me apasiona. Actívate a tu manera con Liberty Free Pay. Activa dos líneas por 25 al mes cada una y llévate el Orbit Myra gratis con llamadas, textos y data ilimitada en la red en que tú confías. Liberty Free Pay. Permiso, no se permite darle comida a los animales en áreas comunes. Lea el reglamento. ¡Lee el reglamento! ¡Lee el reglamento! Con EcoFlow puedes seguir tu vida, vivas donde vivas. Más que baterías portátiles, somos la parte de la vida que no quieres interrumpir. Eso fue bien consistente, el doctor también puede decir, pero de cómo yo debo mantener esa hidratación, esos oasis. Hablamos de la alimentación, de esas meriendas que sean frescas, que también hablamos de ese mapa. Hablamos de conocer los términos, porque muchas veces no conocemos el término de aviso, advertencia y había otro término. Y vigilancia. Vigilancia. Y que cada término significa algo diferente y cómo yo debo de responder a ese término, ¿verdad? Con un protocolo. Hablamos de las enfermeras, utilizar más las enfermeras en estos procesos. Hablamos y me encantó, le dedicamos un tiempo a cómo vamos a recopilar la información que necesitamos para la toma de decisiones. Que ya hay algo que estamos recopilando, pero eso que estamos recopilando no sirve, la estamos utilizando. Así que, fueron varios temas, fue toda una mañana, es el principio de varios temas que ya nos estamos reuniendo. De igual manera, tenemos el 13 de junio la parte del clima, cómo se forma, por dónde vienen los vientos, por qué se da ese calor. Así que, de verdad que hoy fue de estos días que yo te tengo que decir que yo salí tan contenta porque tenía tanta información, tenía el equipo y te digo que estaba velando a ver quién cogía el teléfono o quién no estaba pendiente y yo vi que todo el mundo estaba enfocado. La meta que tienen con todo este trabajo que ustedes están haciendo básicamente es que en agosto las cosas pues arranquen de manera que estemos todos listos para estas altas temperaturas que ya se están sintiendo ya, desde ya. Claro, bueno, desde el 2023 nosotros vimos que realmente experimentamos temperaturas extremas, extremadamente elevadas para todo Puerto Rico. El planeta entero rompió el récord de temperaturas jamás registradas en la historia. Para el 2024 vamos por el mismo camino. Entonces, podemos esperar prácticamente que lo que vamos a estar experimentando es o similar al 2023 o peor. Ok, rapidito. O sea, los aires son como que una de las cosas de las soluciones o es la solución o este elemento. Es una de las soluciones y volvemos ahora. Unidos hacemos un gran equipo. Para más información entra a assume.pr.gov. En Asume estamos a tu lado. Autorizado por la oficina del Contralor Electoral OCS A 2023. 00129. Cuando mezclas tu Mistolín creas nuevas fragancias para expresarte. Llena el ambiente con sensaciones de alegría y vitalidad. O expresa también frescura y bienestar. Anímate a crear y descubre tu mezcla ideal. Porque lo que se respira en tu casa se siente en tu casa. Mistolín. Llegó la siciliana Marcos Pizza. Tres líneas de sabor para complacer todos los gustos. Disfruta la siciliana de carne o prueba la frescura de la siciliana de vegetales. Ordena tu siciliana favorita por solo $14.99. Marcos Pizza. Los Pizza Lovers saben. Es momento de seguir desafiando tus límites. Ejercítate, aliméntate bien y toma Ensure. Nutrición que te provee proteína, antioxidantes, vitaminas y minerales claves. Con Ensure, este es tu momento. Disfruta de nuestra programación. ¡Yaki, Yaki, Yaki Fontanes! Y aquí está Raymond Arrieta. ¡Uhh! Para lancha. Tuvieron una buena oportunidad Yo no sé cuánto en deuda ustedes tengan en el momento. Pero déjeme decirles, porque es que yo, oye, yo con esta noticia, yo veo a muchos puertorriqueños roncando en redes sociales. RONCANDO EN REDES SOCIALES COMO SON LOS QUE MÁS TIENEN DINERO. Y ESCUCHE ESTO, EL BALANCE DE TARJETAS DE CRÉDITO AQUÍ EN PUERTO RICO ALCANZA 96 MILLONES DE DÓLARES. 4 DE CADA 10 TIENEN DEUDAS DE 3.000 DÓLARES O MÁS. SON MUY POQUITOS. ESE NÚMERO ME PARECE QUE ESTÁ MUY POQUITO. 3.000 DÓLARES MUY POQUO. NO, NO, QUE 4 DE CADA 10. Y EL OTRO TAMBIÉN. EL OTRO TAMBIÉN. LOS OTRO SEIS TAMBIÉN. O SEA QUE 3.000 PERSONAS TE VAN GASOLINA EN... BUENO, SI LO SACAN, SI LO SACAN CANTIDAD DE PERSONAS EN PUERTO RICO, PÓJONELE QUE 2 MILLONES SEAN LOS QUE ESTÁN TRABAJANDO, ESTÁN SACAMOS CHABOS. 2 MILLONES DE PERSONAS, MÁS O MENOS. 1.4 MILLONES, HAY DE GENTE CON LOO EN PUERTO RICO CON LOO, EN PUERTO RICO CON LOO. PERO PUEDE HABER 3 PERSONAS DE TRABAJANDO EN LA CASA CON UN SUA SON LA CASA. PUEDE SER UNA CUENTA Y TRES PERSONAS TRABAJANDO EN LA CASA. PERFECTO. PONLE QUE 2 MILLONES. PERO SON 45 PERSONAS CADA UNO QUE TIENEN DEUDAS. ESTÁN QUERIDO. SON 90 MILLONES, OÍSTES. 96. 49 PESOS. PERO QUÉ ES TU MATEMÁTICA? 49. BUENO, PORQUE SI TÚ LO PONES A PERSONAS, REALMENTE NO TODO EL MUNDO ESTÁ ENDEUDADO. EN PROMEDIO, ENTONCES SERÍA ESO, 40 Y PICO. PERO 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 SON 96 MILLONES Y HAY 2 MILLONES, POR EJEMPLO, SE MULTIPLICA POR ESO Y SON 40 Y PICO, NO LLEGA A 50 DÓLARES POR PERSONAS. PERO PERO LAS 2 MILLONES TIENEN QUE SER ADULTOS TAMBIÉN O QUE TENGAN UNA TARJETA. O QUE ESTÉN GENERANDO. ES QUE LA GENTE HACE UN MAL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO, SEÑOR. PORQUE FINANZA CON YANY. OYE, VOY, 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 VOY. ESCÚCHATE ESTO, ESCÚCHATE ESTO. SE SUPONES QUE UNO UTILICE LA TARJETA DE CRÉDITO SEGUN LO QUE TÚ CUENTAS O LO QUE TÚ TIENES EN TU CUENTA NORMAL. O SEA, SI TÚ GENERAS 4,000 DÓLARES AL MES, TÚ NO PUEDES PRETENDER EN LA TARJETA DE CRÉDITO TENER 7,000, 8,000 DÓLARES EN DEUDAS. SE SUPONE QUE TÚ LA UTILIZAS PARA TUS GASTOS DIARIOS Y A FIN DE MES, O UN POQUITO ANTES, PAGAS Y DEJAS UN POQUITO DE DEUDADO. TUS ARLAS DE CANTASO. CLARO. PERO LO QUE PUEDES ESTAR TREPANDO ESAS TARJETAS, SEÑORES. TENEMOS UN SISTEMA QUE ESTÁ BASADO EN CONSUMO. NOSOTROS, NUESTRO SISTEMA PARA QUE SOBREVIVIR TIENES QUE CONSUMIR. POR TANTO, TODO ESTÁ BASADO EN LOS ANUNCIOS, EN AUSPICIO, EN ESE MENSAJE CONSTANTE DE QUE TIENES QUE COMPRAR, TIENES QUE TENER, TIENES QUE TENER. Y REALMENTE ES ALGO QUE APECTA EL CENTERO. LAS MEGATIENDAS DE PUERTO COLETE, A NIVEL MUNDIAL TENEMOS DOS O TRES. QUE SI GANA LA PRESIDENCIA NO VA A FIRMAR UNA PROHIBICIÓN DEL ABORTO A NIVEL FEDERAL. O SEA QUE CADA PAÍS, O ESTADO, PERDÓN, CADA ESTADO VA A DECIDIR POR ELLOS. TRUMP NO VA A DECIDIR EN NADA EN ESO. ¿CÓMO USTEDES LO VEN? FÍJATE QUÉ INTERESANTE. EN EL 2016, TRUMP CORRE CON UNA PERSPECTIVA DE QUE ÉL IBA PARA GANARSE ESE VOTO DE LOS CONSERVADORES Y LOS EVANGÉLICOS, QUE HAN ESTADO TRADICIONALMENTE BIEN FUERTE DETRAS DE ÉL, INCLUSO CUANDO GANA LA PRESIDENCIA, LE HABÍA SIDO BIEN EN CONTRA DEL ABORTO. POR EL MENOS SU PLATAFORMA. NO SE ÉL COMO PERSONA, PERO SE HABÍA PRESENTADO COMO UN CANDIDATO BIEN EN CONTRA DEL ABORTO. CUANDO ÉL GANA LA PRESIDENCIA, ÉL CUMPLE UNA PROMESA QUE LES HIZO, QUE ERA QUE BÁSICAMENTE LA SUPREMA CORTE SE LLENÓ DE CONSERVADORES Y ESA FUE LA SUPREMA CORTE QUE TUMBÓ ROBI WEI. AL TUMBAR ESA LEY, TODOS LOS ESTADOS QUE PUEDEN O TODOS LOS ESTADOS QUE QUIEREN EMPIECEN A METER LEYES EN CONTRA DEL ABORTO. PERO LOS REFERENDUS, AQUELLOS ESTADOS DONDE SE HACEN REFERENDUS PARA QUE EL PUEBLO DECIDA, TODOS HAN PROTEGIDO EL DERECHO AL ABORTO. TODOS, AÚN EN LOS MÁS CONSERVADORES, EN LOS MÁS CORROBOS, LOS MÁS REPUBLICADOS. REFERENDUS NO TIENE LA PALABRA, PERO ES PARA PROTEGERLO, PONERLO EN LA LEY. CORRECTO. ASÍ QUE, ¿QUÉ PASA? TRUMP SE DIO CUENTA, MÁS ADICIONAL LO QUE PASÓ CON LAS ELECCIONES DE MEDIO TERMINO, QUE SE ESPERABA QUE LOS REPUBLICADOS DOMINARON Y FUE TODO LO CONTRARIO. Y LA RAZÓN NÚMERO UNO QUE SE ESTÁ PONIENDO ES, LA GENTE SALIÓ A VOTAR PARA DEFENDER ESE DELITO. EL ABORTO HA SIDO UN TEMA DECISIVO, CLARA, PARA REJOTAR POR UN PRESIDENTE. AHORA MÍMMO LO ES, AHORA MÍMMO LO ES. CON TODA LA CONTROTA QUE SE HA HABIDO, CLARA. Y YA TU VES QUE TRUMP, TRUMP, BÁSICAMENTE, YO NO TE DIGO QUE EL HA HECHO UN 180, PERO DEFINITIVAMENTE HA BAJADO LA RETÓRICA Y CAMBIÓ DE LO QUE ERA EL 2016. NO, 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 YO LO VOY A FILMAR UNA PROVIDICIÓN FEDERAL. ALGO HABRA VISTO EN UNA ENCUESTA POR AHÍ. MUCHACHOS, ESTE VIDEO QUE YO VOY A PONER AHORA, MISMO, LO PONGO SOLAMENTE PARA QUE LA GENTE QUE MALTRATA SEA EN LA ESCUELA, EN CENTROS DE CUIDO, SEPAN QUE LOS ESTÁN GRABANDO Y ESTÁN PENDIENTES DE ELLOS. USTED NO PUEDE PASAR POR DESAPERCIBIDO ESTE MOMENTO, QUE YO SÉ QUE ES... AHÍ ME REVIENTA QUE ESTO SUCEDA, PERO SUCEDIÓ Y QUÉ BUENO QUE LA COGIERON Y ESTÁ ARRECTADA. ESTA MUCHACHA, ESTA SEÑORA, ESTABA AL LADO DE UN NIÑO QUE... ESTA MUCHACHA TIENE 29 AÑOS, EL NIÑO TIENE 10 AÑOS Y EL NIÑO ES DE NECESIDADES ESPECIALES. ESTE NIÑO, VAMOS A VER EL VÍDEO, EN ESTE MOMENTO ES LO QUE YO LO VOY DESCRIBIENDO... ME IMAGINO DISCRECIÓN, VERDAD. SÍ, DISCRECIÓN, OBVIAMENTE, LO MENCIONÉ, PERO EN ESE MOMENTO ELA ESTÁ DÁNDOLE, PELLIZCÁNDOLE EN EL MUSLO AL NIÑO, QUE TIENE NECESIDADES ESPECIALES, EL NIÑO NO SABE CÓMO COMPORTARSE. NO VERBAL, PERDÓN, ES QUE ESO MISMO QUE TIENE LA CONDICIÓN DEL INCLUSO LO HACE NO VERBAL. CLARO, NO SABE, O SEA, NO SABE CÓMO COMPORTARSE, VERDAD, EN ESE MOMENTO. SÍ, NO LO MANIFIESTA CON SU VOZ. NO LO MANIFIESTA. MISMO, 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 MISMO. ME METIÓ UN COBAZO. MISMO, 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 MISMO. Y QUE BUENO QUE LA GRABARON, ESTÁ ARRESTADO AHORA MISMO, Y CREANME, MUCHACHOS, ESO ESTÁ SUCEDIENDO AQUÍ EN PUERTO RICO, EN DIFERENTES. PERO ESE ESPECIFICÓN DE UN DE PUTOR RICO. NO, NO, NO. Y POR ESO ES QUE HAY MUCHA GENTE POR AHÍ QUE NO QUIEREN QUE HAYAN CÁMARAS PÚBLICAMENTE PORQUE QUIEREN ESCONDER COSAS COMO ESTA. ESE ES EL PROBLEMA. CUANDO TÚ... MIRA, SI HOY DÍA HAY CÁMARAS EN TODOS LADOS CUANDO SON NEGOCIOS, YA ESO ESTÁ ASÍ EN LAS CALLES, PUES MIRA, POR QUÉ SI EL GOBIERNO QUIEREN HACERLO EN LAS ESCUELAS, QUIEREN HACERLO... DEJEN LAS CÁMARAS ASÍ TOTAL. ¿QUÉ VA A PASAR? EN LOS CENTROS DE CUIDO PRIVADOS HAY CÁMARAS. ESTÁ METIENDO SE EN UN INTIMIDAD. SE MIRADOS GRANDE NO... SE довethano. NO, NO, O material. Que...